Ahora. Muy buenos días a nombre de la Corporación Municipal de Turismo de la Municipalidad de Vicuña. La Municipalidad de Vicuña, el equipo de Asociación de Empresarios Turísticos de Vicuña-Vitur, Corporación Regional de Desarrollo Productivo, la Red de Astro Turismo de la Comunidad Vicuña y Aguas del Valle, le damos la más cordial bienvenida al Seminario Descubriendo el Universo desde Vicuña, el rol de Aura, en la astronomía mundial, que ha preparado el equipo de Aura para todos y todas nosotros. Agradecemos el apoyo de Aura y sus equipos técnicos de trabajo por la coordinación y organización del seminario, dado que muestra que los cielos observados desde Vicuña, la base del trabajo y desarrollo, de un fructífico desarrollo astronómico a través del Observatorio Toloro y sus posteriores inversiones. En Vicuña, muchas de las personas que participaron en la construcción del Observatorio Toloro, hoy algunos quedan con vida. Y en particular, queremos agradecer al movimiento intelectual de amantes de la astronomía denominado CASMEA, que fueron los inspiradores del primer observatorio astroturístico Chile como es Mamayuca. Mamayuca. Siempre podemos estrechar lazos de convivencia, formación, capacitación y divulgación científica entre Aura y la Comunidad de Vicuña. Queremos ser los defensores más grandes del mundo y la calidad de nuestros cielos. Partimos con la primera ordenanza municipal de protección del cielo oscuro y debemos avanzar en fiscalización, inversión y empoderamiento ciudadano para proteger nuestro patrimonio, que son nuestros cielos nocturnos. El mes de las estrellas surgió en vos y en personas de pequeños y pocos emprendedores. Al alero de la Corporación Municipal de Turismo de Vicuña, con el objetivo de desarrollar esta vocación astroturística y compartimos un sueño, que era avanzar para que Vicuña se transforme en la capital mundial de la astronomía. Son cinco años de trabajo. Muchas veces hubo incredulidad y siempre acompañada de mucha convicción. Por este motivo estamos orgullosos y orgullosas. Queremos decir que Aura, con este seminario, aumenta nuestra identidad y aporta la convivencia efectiva de este centro de investigación con la ciudadanía, los emprendedores y las autoridades de Vicuña. Queremos, primero que todo, dar las gracias por este tremendo esfuerzo y comenzar el seminario. Queremos dejar con la exposición la importancia de Aura en la astronomía nacional e internacional y los desafíos para el 2020 al 2030, con la participación de su director y Premio Nacional de Ciencias Exactas, el astrónomo Mario Muy, a quien recibimos con lo que nosotros denominamos un aplauso virtual. Muchas gracias, Mario, por el esfuerzo que haces, por estar con nosotros y gustosos de poder tenerte en este seminario. Muchas gracias, Cristian. A ti, a todo el equipo de la Municipalidad de Vicuña y a todos quienes han sido partícipes de la organización de este seminario, el mes de las estrellas. Tal como lo mencionaste, tanto para la ciudad de Vicuña, la comuna y para el observatorio Aura, es muy importante reforzar esos lazos que nos unen. Desde hace muchos años, cuando logramos en conjunto materializar una visión que tenía la ciudad de Vicuña, por ahí a mediados de los años 90. Y me refiero al establecimiento del primer observatorio de astroturismo municipal del país, el observatorio Mamayuca. También tenemos una agenda común, por supuesto, en lo que respecta al cuidado de nuestros cielos. Bueno, voy a comenzar mi charla y voy a compartir pantalla. Le he pedido a la persona que está en la sala que, por favor, guarden silencio y apaguen su micrófono, especialmente Eduardo, que lo ha aprendido tres veces. Ok. ¿Se ve mi presentación? Perfecto, Mario. Sí, Mario. El micrófono se escucha con un poco de ruido. No sé si lo puedes reiniciar, quizás, se escucha con un chicharreo. Tu micrófono, de vez en cuando. Oh, la tecnología me supera, Juan o Cristian. Pero puedo cambiarme al otro computador que tengo aquí al lado, si me dan un minuto. De repente, lo que pasa es que es de repente nomás. Por ejemplo, ahora cuando hablaste, no se escuchó ese chicharreo. Puede ser donde, no sé, como tú quieras, como tú lo sientas mejor. Dame 30 segundos y me voy a conectar desde un computador que tengo acá al lado, que espero no chicharreer. No te preocupes. Mientras tanto, podemos contarle a nuestros amigos y amigas que nos ven y que nos van a ver próximamente, que hoy en la tarde tenemos una intervención mamayuca para todo, a partir de las 18 horas, a través de nuestras plataformas de la Corporación de Turismo de Vicuña. Y además, tenemos, pensando en el futuro, por supuesto, mañana un taller a las 18 horas de astrofotografía con el astrofotógrafo Pablo Cortés de Piscoelqui. Además, este día viernes tenemos un taller de fabricación de cohetes con la Comunidad Astronómica Aficionada de Chile, liderada por una de sus directoras, Maritza Arias. Y así tenemos un completo panorama del mes de las estrellas. ¿Logramos resolver el problema de chicharreo, Juan? Ahora estás... Seguramente tienes que apagar el micrófono del primer computador que ocupaste, querido Mario. Está doble. Ya, vamos llegando. Hay que apagar solamente el volumen. Habla de nuevo y vamos a corroborar. Ok, estoy cerrando la sesión. Ya. Estamos esperando unos minutos para resolver unos detalles técnicos para la exposición de nuestro premio nacional de ciencias exactas, don Mario Amoy. Don Mario, por favor, haga uso el micrófono. ¿Me ven? Sí, te vemos bien y te escuchamos mejor. Así que muchas gracias. Perfecto. Entonces logramos resolver el problema del chicharreo. Muchas gracias, Mario. No, de nada. Esto es todo experimental. Estamos todos aprendiendo. Ok. Demos un segundito nomás. Voy a reacomodar lo que llaman ustedes los periodistas el tiro de cámara. Ok. Ahí creo que ya estoy... Está perfecto, está perfecto, Mario. Se ve bien, se escucha perfecto y la imagen está también perfecta. Así que podemos partir con don Mario Amoy, premio nacional de ciencias exactas, director Aura, y una persona que también está muy comprometida con el desarrollo de nuestra actividad astroturística en nuestro territorio, que es Vicuña. Muchas gracias, Mario, por estar en el mes de las estrellas y en este seminario que han preparado junto a tu equipo. Ok. Bien, partamos. Bueno, junto con agradecer la invitación que me ha hecho la Municipalidad de Vicuña, voy a dar inicio a una charla que es primera vez que la doy, a pesar de que ya llevo un año en el Observatorio Aura como director y representante en Chile, debido a las contingencias múltiples que hemos tenido, no había dado una charla sobre Aura para el público externo. Así que esta va a ser la primera vez que lo hago. Bueno, quisiera, bueno, evidentemente partir por mencionar qué hace la astronomía. Estamos hablando de un observatorio astronómico ubicado en la comuna de Vicuña, y por lo tanto es muy relevante poner el gran contexto frente a nosotros. La astronomía investiga preguntas fundamentales que se ha hecho la humanidad por milenios y que nosotros, nuestra generación, tiene la fortuna de poder responder esas preguntas gracias al método científico y a las tecnologías que hoy día están disponibles. En ese sentido, somos muy, muy privilegiados. Las preguntas fundamentales de la humanidad son ¿De dónde venimos como especie humana? ¿Cómo comenzó el universo? ¿De dónde vienen los elementos químicos de los cuales está hecho nuestro cuerpo, nuestro planeta? ¿Existen planetas más allá del sistema solar? ¿Hay vida? Esa es una de las preguntas del millón. ¿Hay vida en otras partes del universo? ¿Hacia dónde va nuestro universo? ¿Y cuál es su destino? Preguntas nada de fáciles. Que se las han hecho filósofos desde hace por lo menos unos 5.000 años cuando la astronomía comienza en lo que es la antigua Persia, el actual Irak, Irán, Allí en Mesopotamia. Allí se instalaron los primeros observatorios astronómicos hace 5.000 años. Y lo interesante es que hoy día el polo mundial de la observación astronómica está en el desierto de Atacama. Así que la capital mundial de la astronomía se trasladó en 5.000 años desde la antigua Mesopotamia a nuestro desierto de Atacama. Bueno, nosotros como astrónomos estamos estudiando desde lo más cercano hasta lo más lejano. Estudiamos objetos del sistema solar, asteroides, los mismos planetas y los cometas que siempre despliegan un gran show en el cielo. También estudiamos nuestro hogar galáctico, la Vía Láctea, esa franja maravillosa de luz que va de horizonte a horizonte y que se puede ver muy bien en las noches vicuñenses. Nuestro observatorio en Chile y nuestro país tiene el privilegio, la fortuna de estar en una situación privilegiada para el estudio de la Vía Láctea. De hecho, el centro mismo de nuestra galaxia en la constelación de Sagitario pasa justo arriba de nuestras cabezas a la medianoche en los meses de invierno. Y allí es justamente donde existe un agujero negro de 4 millones de veces la masa que tiene el Sol. Y que justamente hace unos pocos días atrás fue motivo del otorgamiento del Premio Nobel de Física. Gracias al estudio del centro de la Vía Láctea en donde las estrellas se han logrado observar estrellas que pululan en torno, pululan muy rápido, raudamente, en torno a un objeto que no se ve. Y cuando uno aplica las leyes de la física, las de Einstein, se deduce que allí en el centro de la Vía Láctea existe un agujero negro que no emite luz pero se manifiesta por su gran potente gravedad. Ese agujero negro esperamos verlo en imágenes prontamente, también a partir de observaciones hechas de Chile cuando se tome la primera imagen de la silueta de este agujero negro. Yendo más allá de la Vía Láctea, el famoso astrónomo Edwin Hubble en 1925, casi 100 años, menos de 100 años, nos enseñó que el espacio está plagado de Vías Lácteas, otras galaxias. Y parte de los estudios que hacemos desde nuestro observatorio en la comuna de Vicuña es estudiar el universo profundo. Y aquí podemos ver una espectacular imagen de muchas galaxias de distintos tamaños, colores, aquí podemos ver galaxias rojas, como la que estoy indicando acá, galaxias más blancas, galaxias más azules, y estamos viendo distintas capas del universo. Cuando miramos estas galaxias que son más grandes, estamos viendo un plano más cercano. Y las galaxias más pequeñas son planos más lejanos. Así es que, gracias a que la luz se demora en llegar a nosotros, podemos ver no solo las distintas capas del universo, capas que están a distintas distancias, pero también estamos viendo capas que corresponden a distintas edades del universo. Así que, gracias a que la luz se demora en llegar a nosotros, estos estudios del universo profundo nos permiten estudiar la evolución del universo y sus orígenes. Y gracias a las observaciones que hemos hecho desde Chile, entre otras, no exclusivamente, hemos logrado increíblemente, en solo pocos años, reconstruir la biografía del universo. Bueno, ¿cuál es esta relación entre esta fascinante disciplina de la astronomía que, como decía anteriormente, nació hace 5.000 años en Mesopotamia y nuestro país? Chile tiene una larga historia, en esta disciplina. En 1852, en el gobierno de Manuel Montt, se fundó el Observatorio Astronómico Nacional, ahí en el centro de la ciudad de Santiago, en Cerro Santa Lucía, cuando Santiago tenía solo 100.000 habitantes y no tenía luz eléctrica. Fue el resultado de una misión norteamericana del Observatorio Naval de los Estados Unidos que vino a estudiar los planetas Marte y Venus con el fin de determinar la distancia al Sol, entre la Tierra y el Sol. Y luego de tres años de observaciones de esta misión norteamericana, el gobierno de Manuel Montt adquirió los equipamientos de esta misión y ahí se funda el Observatorio Astronómico Nacional. Una persona que es héroe mío y héroe de muchos de nosotros es don Federico Ruggiant. Él fue director del Observatorio Astronómico Nacional en la década de los 50 y comienzo de los 60 y fue él quien viajó a Estados Unidos a convencer a los astrónomos norteamericanos de las virtudes de los cielos del norte de Chile y gracias a aquello a los pocos meses a fines de los años 50 llegó una delegación de astrónomos norteamericanos a estudiar la calidad de los cerros de Chile desde Santiago desde el Cerro Farillones Colorado hasta Copiapó y en ese proceso de investigar la calidad de los distintos cerros se identificó que el Cerro Toloro era el que reunía los mejores atributos para alojar al Observatorio Interamericano. Así es que gracias a esa visión de don Federico Ruggiant Aura se instala en Chile en el Cerro Tololo al comienzo de los años 60 luego llegaría a Chile el Observatorio Europeo la ESO llegaría el Observatorio Norteamericano de una fundación privada Carnegie y más recientemente el Observatorio Alma. Hoy día Chile cuenta con algunos más poderosos de todo el mundo y concentra cerca de la mitad de toda la capacidad de observación astronómica instalada sobre la superficie terrestre. Nos estamos incluyendo en este cálculo los observatorios que operan desde el espacio que son también aportan un gran valor al estudio del universo. Bueno y esta visión de Federico Ruggiant sigue creciendo está destinada a seguir creciendo al punto que en unos cinco años más se estima que Chile va a albergar entre 60 y el 70% de la capacidad mundial astronómica y se va a consolidar naturalmente como la capital mundial de la astronomía. Les quiero contar un poquito sobre nuestra organización Aura por sus siglas en inglés corresponde a una asociación de universidades para la investigación en astronomía y por su sigla en inglés se denomina Aura. Fue fundada en 1957 poco antes del viaje de Federico Ruggiant a Estados Unidos por un grupo de universidades norteamericanas. Hoy día Aura ya cuenta con 47 instituciones miembros del país norteamericano más tres miembros internacionales entre los cuales está la Universidad Autónoma de México la UNAM la Universidad de Chile y la Universidad Católica de Chile. Nuestra misión es permitir el descubrimiento astronómico y promover la exploración del universo. Actualmente Aura administra tres centros astronómicos. El de la izquierda en la fotografía inferior es el famoso telescopio Hubble. Aura administra el Instituto del Telescopio Espacial que está ubicado tiene su sede en la ciudad de Baltimore en Estados Unidos. el observatorio solar nacional de los Estados Unidos que está aquí representado por su nuevo telescopio Dickist ubicado en el volcán Haleakala en Maui la isla de Hawái también es administrado por Aura y a la derecha tenemos el Laboratorio Nacional Óptico e Infrarrojo que está ubicado tiene sede en Estados Unidos y en Chile en Estados Unidos en Hawái en Arizona y en nuestro país. Estos son los tres centros que administra Aura. Este esta rama que tiene el este Laboratorio Nacional que lo llamamos Noir Lab por sus siglas en inglés tiene sus raíces en a comienzos de los años 60 cuando yo les les comentaba hace un rato atrás que Federico Ruggiant logró convencer a astrónomos norteamericanos que vinieran a nuestro país a investigar la calidad de los cielos chilenos aquí está la prueba el viaje de los astrónomos norteamericanos y chilenos de la Universidad de Chile que conquistaron Tololo se demoraba tres días contemplando el viaje de solo de la Serena a la cima del Cerro Tololo se hacía por vía terrestre luego al homo de mula en dos etapas fue un trabajo pionero de gente muy muy diccionaria bueno esto es parte de la historia hoy día hoy día Aura cuenta con una hacienda que se llama el Totoral con varios miles de hectáreas 30.000 hectáreas un poco más en la misma comuna de Vicuña aquí podemos ver el embalse Puclaro la entrada a la estancia del Totoral aquí se ubica Cerro Tololo que es donde se instalaron los primeros telescopios de Aura y aquí está el Cerro Pachón que se desarrolló más recientemente y que está a una altura algo mayor que Tololo aquí se puede ver el Puclaro se puede ver el camino que une la Serena con Vicuña bueno el Cerro Tololo está ubicado 2.200 metros sobre el nivel del mar oficialmente comenzó sus observaciones científicas en 1965 aunque la leyenda nos cuenta que esos astrónomos pioneros que subieron a lomo de mula llevando los primeros instrumentos no se aguantaron y tan pronto llegaron con los instrumentos a la cima de Tololo comenzaron a hacer sus primeras observaciones porque estaban maravillados con los cielos del desierto de Atacama y en la actualidad alberga más de 30 telescopios el Cerro Pachón se ha ido desarrollando más recientemente está más alto que Tololo lo cual es favorable para la observación astronómica particularmente para quienes estudian la ventana infrarroja del espectro electromagnético mientras más alto esté el observatorio hay menos atmósfera entre el telescopio y las estrellas y eso es muy relevante cuando se quieren hacer estudios infrarrojos en donde el vapor de agua es el principal elemento opaco que dificulta la observación infrarroja pero al ubicar los telescopios a mayor altura se va minimizando esa dificultad y allí es donde se han instalado telescopios como Gemini Sur el telescopio Soar y el telescopio Rubin que los vamos a mostrar en mayor detalle a continuación este es el telescopio Gemini Sur que tiene un gemelo en Hawái el telescopio Gemini Norte son idénticos está en operación en Cerro Pachón desde el año 2000 a la izquierda ustedes pueden ver aquí el tamaño gigantesco del espejo no lo mencioné se me olvidó en Cerro Tololo el telescopio más grande voy a mostrar ahí es el que está alojado en esta cúpula es un telescopio de 4 metros que data de la década de los 70 hoy día lleva el nombre de un exdirector de Tololo don Víctor Blanco y fue el telescopio más grande en el hemisferio sur por muchas décadas por me atrevería a decir la década de los 70 80 y 90 fue el telescopio más importante en el hemisferio sur bueno la tecnología nos ha permitido hacer crecer el tamaño de los espejos y mientras más grande el espejo más luz podemos recolectar del universo y aquí podemos ver este gigantesco telescopio con un espejo de 8,1 metros de diámetro que es el corazón de este instrumento está perfectamente aluminizado refleja perfectamente la luz y eso es lo que nos permite observar el universo profundo aquí pueden ver tres personas que estamos visitando el Cerro Pachón hace un año atrás no los elegí por ser chicos para tratar de agrandar artificialmente el espejo no somos personas de tamaño medio así es que efectivamente el telescopio tiene un espejo muy grande y este telescopio tiene una tecnología fabulosa ustedes la pueden ver aquí al lado derecho se puede ver este rayo láser que emana desde el telescopio que produce una estrella artificial a 50 kilómetros de altura y para qué nos damos la molestia de crear estrellas artificiales cuando tenemos tantas otras estrellas porque la luz que produce esa estrella artificial baja hacia el telescopio y los computadores nos permiten analizar la distorsión de la atmósfera que produce la atmósfera sobre esta estrella artificial que debiera ser puntual si llega distorsionada debido a la turbulencia atmosférica quiere decir que hay que hacer correcciones para evitar esa esa distorsión producida por la turbulencia atmosférica y los computadores hoy día nos permiten analizar esa luz muy rápido y con unos espejos chiquititos que son flexibles se logra contrarrestar la turbulencia atmosférica y se logran obtener imágenes de esa zona del cielo equivalentes a las que tiene o incluso superiores que la que puede tener el telescopio espacial que no sufre de este problema de la turbulencia atmosférica así que esto nos permite obtener imágenes de calidad y de superlativa y justamente esta tecnología fue la que permitió el descubrimiento del agujero negro en el centro de la Vía Láctea bueno el telescopio SOAR de 4 metros 4,1 metros está operativo desde el año 2004 un consorcio que incorpora también a partners de Brasil Estados Unidos y Brasil también cuenta con técnicas muy sofisticadas para mejorar la calidad de la imagen y como le decía anteriormente no solo observa en el óptico pero también aprovecha las virtudes de Cerro Pachón para observar en el infrarrojo y este telescopio es el futuro se estima que va a estar terminado en 2023 está ubicado en Cerro Pachón se llama el telescopio Vera Rubin en honor al astrónoma que estudió la rotación de las galaxias y gracias a aquello logró demostrar de que las galaxias están embebidas en halos oscuros gigantescos de materia oscura que no sabemos lo que es pero se manifiesta por la manera en que las galaxias rotan bueno este telescopio es futurista nos va a hablar mucho más sobre aquello Eduardo Serrano en unos minutos más aquí se puede ver el telescopio perdón el espejo de 8,4 metros cuando fue trasladado desde el puerto de Coquimbo hacia el Cerro Pachón hace un poco más de un año y como ven el espejo cubría las dos calzadas de la carretera entre la Serena y Vicuña llegó muy bien en buenas condiciones al cerro y estaba guardado en un contenedor a la espera que se termine de armar la cúpula el telescopio Rubin que se va a ver así cuando esté completamente terminado tiene un diseño muy especial Eduardo nos va a contar por qué está diseñado de esa manera tiene un espejo que yo les decía es grande 8,4 metros pero tiene la gracia y eso lo diferencia de todos los otros telescopios que permite ver un campo amplio en el cielo es como un gran angular en general los telescopios tradicionales hacen un zoom en una zona pequeña del cielo este telescopio al revés va a lograr observar en una sola imagen un campo de visión que es 40 veces el tamaño de la luna llena es gigantesco y lo va a hacer con una cámara digital que tiene que está acá abajo que tiene un metro de altura aproximadamente de diámetro que tiene 3200 millones de pixeles la cámara digital más grande que se ha construido y ya se acaba de terminar de armar en Estados Unidos se tomaron las primeras imágenes de prueba y prontamente va a ser transportada al Cerro Pachón este telescopio gracias a ese campo amplio va a lograr monitorear todo el cielo austral en solo 3 días en solo 3 noches digamos cada noche va a producir 20 millones de megabytes de datos y al cuarto día va a comenzar a observar nuevamente el cielo austral y lo va a hacer durante 10 años de manera que este telescopio va a tomar un video del universo va a ser el universo digital vamos a poder ver todo lo que cambia todo lo que se mueve todo lo que cambia en brillo va a ser una especie de reality show del universo y va a estar disponible para toda la comunidad norteamericana y la comunidad científica chilena también los estudiantes así que aquí hay una tremenda oportunidad para que los jóvenes inspirados por la astronomía puedan usar esta gigantesca base de datos para estudiar lo que quieran desde asteroides hasta supernovas la energía oscura la materia oscura de eso nos va a hablar Eduardo en un rato más bueno ahora no solo está embarcada en esto no es la única institución que está embarcada en estos desarrollos tecnológicos alucinantes que empujan la tecnología a su límite el observatorio Carnegie en las campanas está construyendo este telescopio que va a tener siete espejos con una especie de pétalo de flor siete pétalos de una flor que en conjunto van a equivaler un diámetro a un telescopio con un diámetro de 24 metros gigantesco y los europeos la organización europea austral eso en el cerro almazones región de antofagasta está también construyendo este telescopio gigantesco que va a ser la mitad de una cancha de fútbol 38 metros y estos dos telescopios magallanes gigantes y el extremadamente grande europeo van a ser un fabuloso complemento a todos los objetos variables que va a encontrar el telescopio Rubin así que como ven se produce una sinergia increíble que nos va a permitir cambiar completamente nuestra manera de ver y entender el universo va a ser sin duda una revolución en nuestro entendimiento del cosmos esta imagen es muy bonita al lado izquierdo en celeste se muestran los espejos que están ubicados en el hemisferio norte y a la derecha en color más anaranjado los que están en el hemisferio sur estos que están acá arriba son los telescopios de 4 metros que se desarrollaron en la década de los 70 estos son los telescopios de 8 metros que se desarrollaron en la década de los 90 algunos de estos están ubicados en la isla de Hawái otros en Estados Unidos continental y acá están los telescopios del cerro Paranal los telescopios de Magallanes en el cerro de las Campanas el Gemini Sur en el cerro Pachón este está ubicado en Sudáfrica pero miren lo que va a pasar este es el telescopio gigante de Magallanes 24 metros de diámetro este es el telescopio de 30 metros que se planea construir en la isla de Hawái y este es el telescopio de 38 metros europeo gigante en la región de Antofagasta así que como ven el centro mundial de la observación astronómica se está concentrando cada vez más en nuestro país y se estima que en unos 5 años más cuando estos proyectos estén terminados van a concentrar el 60% de la capacidad global de la observación astronómica desde la superficie de la Tierra bueno esta capital mundial de la astronomía ofrece enormes oportunidades para el desarrollo de nuestro país por supuesto la investigación de frontera en las universidades cuando yo era estudiante hace muchos años en los años 80 habían solo dos universidades que impartían carreras de astronomía y hoy día hay cerca de 10 en esa época habían solo 20 astrónomos trabajando en universidades y hoy día son cerca de 300 esto ha significado una especie de Big Bang la presencia de Aura y los observadores internacionales ha significado una especie de Big Bang para la astronomía nacional esto por supuesto permite la formación de capital humano altamente avanzado no solo en la astrofísica pero también en la astroinformática la transferencia de tecnología es una gran oportunidad para la industria muchos de los métodos que usamos en astronomía tanto en hardware como en software son ideas conceptos que se pueden aplicar a otra industria como por ejemplo la minería también la astronomía por su encanto natural nos permite educar a la comunidad en general en temas de ciencia y tecnología nos permite llegar a un gran público con estos temas que fascinan a chicos y chicas hasta los adultos y de esa manera podemos acercar a las jóvenes generaciones hacia la ciencia el astroturismo bueno ustedes en Vicuña son pioneros cuando se crea en 1995 el observatorio de Mamayuca un pionero en la industria del astroturismo municipal protección de nuestro patrimonio natural de eso vamos a hablar enseguida ahora por qué Chile ha sido el destinatario de todos estos esfuerzos científico tecnológico bueno indudablemente por lo que don Federico Ruggiant planteó hace 60 años nuestros cielos son tienen ventajas incomparables atributos muy especiales para la observación del universo son cielos puros con poca nube poca nubosidad son estables gracias a los vientos suaves que se desplazan desde el pacífico hacia la cordillera con poca turbulencia y son cielos que naturalmente son oscuros por esas razones Chile se ha transformado en el principal centro de la observación astronómica mundial bueno la infraestructura de nuestro país administrativa y física por supuesto también es clave tenemos aeropuertos puertos colegios universidades que tiene sinergia con los esfuerzos científicos tecnológicos de los observatorios internacionales extranjeros y por supuesto hay una política pública de estado que ha durado más de 60 años que ha incentivado a que los observatorios internacionales se instalen en Chile y los observatorios internacionales se comprometen a entregar a la comunidad chilena el 10% del tiempo observación y eso ha producido ese gran big bang que hablábamos hace poco de la comunidad científica chilena tenemos que mantener ese gran atributo de nuestros cielos puros estables que es la la oscuridad de sus cielos la oscuridad natural esta imagen muestra lo que era la ciudad de la serena en el año 2011 observada desde el cerro grande en la serena aquí hay otra imagen también de la misma época pero la situación es muy distinta hoy en día en 2016 ya se podía ver que una misma foto tomada del cerro grande muestra que ese color anaranjado característico de las luces de de sodio las luces de alumbrado público con tecnología de sodio tienen este color anaranjado y eran ampolletas bien apantalladas que enviaban la luz hacia el piso fue muy importante el trabajo conjunto que se hizo entre Aura y la y la común la municipalidad de Vicuña en la década de los 90 la ciudad cambió sus luminarias de las antiguas luces blancas de mercurio por las nuevas luces de sodio y apantalló las luminarias para que la luz fuera hacia abajo reconozco el valiosísimo aporte que hizo la municipalidad de Vicuña en la década de los 90 que fue pionera en este recambio de luminarias a nivel de país de todo el país pero hoy día enfrentamos otro problema la tecnología avanza hoy día las luces de sodio han sido reemplazadas por la tecnología LED que se destaca en esta imagen por ser muy azules y eso es mucho más nocivo para preservar la calidad de los cielos la oscuridad de nuestros cielos y es luz más económica que la de sodio por lo tanto económicamente es muy conveniente para la inversión privada y hacer estos cambios de tecnología pero eso conlleva un tremendo daño a nuestra calidad de los cielos a la oscuridad de nuestros cielos es el riesgo más importante que tiene la astronomía chilena en la actualidad hace unos pocos años la Ida que es la Asociación Internacional de Cielos Oscuros nos otorgó la certificación al Cerro Tololo y Cerro Pachón como un santuario de cielos oscuros y fue el primero que se otorgó a nivel mundial eso fue hace cinco años atrás como se puede ver aquí en el año 2015 fue un gran logro para nuestra organización para la ciudad de Vicuña la comuna de Vicuña y queremos preservar aquello así que tenemos que tomar conciencia de la amenaza de esta contaminación lumínica tenemos que tener presente que no solo es un beneficio para la ciencia mundial para la humanidad en general sino también tiene otros impactos en la salud humana en la fauna los pájaros se desorientan y mueren atraídos por las fuertes luces de las ciudades conlleva un daño económico y una amenaza al turismo al astroturismo por lo tanto es fundamental y creando conciencia sobre los negativísimos impactos de la contaminación lumínica no se trata aquí de dejar de alumbrar y minimizar o disminuir la seguridad que requieren las personas sino se trata de alumbrar hacia abajo donde la luz realmente se necesite y no se envíe hacia arriba con esto estoy terminando seguramente ya me extendí más del tiempo que tenía disponible les agradezco mucho su atención y a continuación vamos a escuchar de Eduardo Serrano más sobre el telescopio Rubin vamos a escuchar más sobre contaminación lumínica en voz de Pedro Sangüesa y de Juan Seguel muchas gracias muchas gracias querido Mario te agradecemos mucho esta exposición aclaratoria en términos históricos en términos de cuál es el rol y cuál es el impacto que tiene lo que se hace por Aura para nuestro país quiero decirte que tu disposición y compromiso con el mes de la estrella la posibilidad de avanzar en el conocimiento del rol de Aura en Chile y el mundo es algo fundamental ahora queremos dejar con la exposición el desafío de construir el telescopio Vera Rubin con la participación del site manager del observatorio Vera Rubin el ingeniero mecánico señor Eduardo Serrano Eduardo quiero darte la bienvenida agradecer el trabajo y que nos puedas contar qué ha significado y qué impacto tiene la construcción de este telescopio Eduardo ¿estás ahí? Sí hola buenos días estoy aquí muchas gracias por esta oportunidad quiero exponer ¿no es cierto? bueno veo que ya te tenemos en pantalla tienes que compartir tranquilo voy en este momento a compartir ¿no es cierto? hay muchas personas interesadas en desentrañar ¿no? ¿se ve por favor ¿se ve la presentación? no no se ve querido dame un segundo por favor la tienes que poner como arriba y luego cargarla sí estamos en el mes de la estrella del seminario del impacto del trabajo de Aura desde los cielos de Vicuña acabamos de tener acabamos de tener la presentación de nuestro premio nacional de ciencias exactas y director Aura Mario Muy y ahora estamos con el señor Eduardo Serrano quien va a tener la misión de contarnos en qué consiste este gran telescopio de rastreo sin óptico ¿se ve la pantalla? se ve perfecto Eduardo estupendo bien mi nombre es Eduardo Serrano soy ingeniero mecánico trabajo para la organización de Aura hace 23 24 años tengo la oportunidad de ser el site manager de este proyecto el proyecto de la construcción de uno de los telescopios importantes disculpe Eduardo disculpe Eduardo ¿qué significa site manager? y luego tú si puedes poner en pantalla completa la presentación pero ¿qué es site manager? para que todos podamos entender perfecto el site manager básicamente es un coordinador logístico para la construcción de este telescopio es decir poder de alguna manera tener y administrar todos los recursos necesarios para que podamos cumplir con un programa de construcción es decir si nos falta voy a mencionar un ejemplo muy sencillo si nos falta una carretilla o si nos falta un ingeniero electrónico poder incorporar a esa gente llamarla con el apoyo que nos brinda Aura ¿no es cierto? para que nos ayude en las cosas que pudiéramos estar un poquito deficientes para poder cumplir con un plan de construcción con una carta GAN porque nosotros tenemos un comienzo y un final en el cual el final está bien definido cuando debemos tener la primera luz del telescopio ese es básicamente el rol de un site manager un site manager es un administrador general del sitio de construcción ¿ok? se escucha y la pantalla está abida hasta entera ¿no es cierto? Sí, está bien se escucha bien y se ve bien perfecto muy bien bueno acá tenemos una imagen ¿no es cierto? renderizada de lo que significa el telescopio Vera Rubin donde podemos ver básicamente el telescopio es una estructura del orden de las 150 toneladas el cual va a usar una cámara de 3.2 billones de pixeles si nosotros imaginamos nuestros propios teléfonos celulares donde tomamos imágenes o fotografías nuestras cámaras son de 12 megapixeles y aquí tenemos 3.2 billones de pixeles en las cámaras que vamos a ver a continuación que es el instrumento de este telescopio el telescopio como hace un minuto atrás comentaba Mario está ubicado en Cerro el Peñón donde existen 3 telescopios SOAR Gémini y Cerro Pachón básicamente estamos a 500 metros 500 metros más alto de lo que es el Cerro Tololo estamos a 2.700 metros aproximadamente nosotros nosotros en el Cerro o en la locación donde íbamos donde se pensó en instalar inicialmente el telescopio Vera Rubin ¿no es cierto? hicimos donde está mi mouse un corte en la plataforma principal e hicimos donde está mi mouse acá abajo un corte en una plataforma para un telescopio auxiliar a diferencia de lo que significa ¿no es cierto? el rayo láser que disparaba Gemini para poder hacer calibraciones de su telescopio en la plataforma auxiliar que es la plataforma chiquitita ¿no es cierto? vamos a tener un telescopio que ya lo tenemos ¿no es cierto? operativo el cual va a entregar información al telescopio mayor que va a ir en la plataforma principal aquí podemos ver ¿no es cierto? en mi parte derecha donde tengo el mouse el telescopio de calibración y en la parte izquierda de la pantalla podemos ver el telescopio principal entonces el telescopio chiquitito entrega información para que el telescopio grande pueda hacer sus calibraciones antes de iniciar sus observaciones este edificio para que tenga una idea es un edificio de 5000 metros cuadrados es un edificio que tiene 8 niveles es bastante grande y está construido el edificio de servicio donde yo estoy apuntando mi mouse en la ladera de un cerro ¿por qué está construido en la ladera del cerro y no en la plataforma principal en la plataforma plana? porque si nosotros conversamos con nuestros queridos astrónomos todos ellos quieren un telescopio puesto arriba de un cerro nada más ellos no quieren una cúpula no quieren un edificio de servicio no quieren nada quieren un telescopio para poder mirar y nosotros como ingeniero tenemos que decirle pero señor el telescopio tenemos que protegerlo contra el polvo entonces nos dicen ah bueno ya entonces pongamos una cubierta pero señor el telescopio necesita un sistema salas computarizadas y cosas por el estilo ok pongamos salas señor nosotros queremos disminuir lo que son los efectos de la turbulencia del viento ah bueno pongamos un edificio de servicio pero alejado y todo el calor que se emana dentro de la cúpula por todos los sistemas electrónicos nosotros queremos sacarlo lo más lejos posible en este caso lo estamos sacando hacia el lado sur donde tengo mi mouse todo lo que hay generación de calor dentro del edificio por sistemas electrónicos lo tiramos lejos de lo que es el telescopio en sí porque el telescopio Rubin tiene en este caso esta forma tan aerodinámica en lo que es su edificio de servicio resulta que podemos ver en el lado izquierdo de mi pantalla y de la ciudad también lo que es un edificio tradicional donde el viento que corre de derecha a izquierda produce una serie de turbulencias si vamos al sector derecho de la pantalla podemos ver el mismo viento estos son estudios que se han hecho simulados de túneles de viento y cosas por el estilo entonces podemos ver que si nosotros cortamos un poco lo que son los ángulos rectos donde pega el viento ¿no es cierto? donde tengo puesta el mouse podemos ver que simulamos un poco lo que es la forma del ala de un avión por decirlo de alguna manera ¿no es cierto? y las turbulencias al lado contrario son menores es por eso que en color azul rojo verde oscuro y verde más clarito podemos ver que todas esas aletas del telescopio son curvas de tal manera que cuando pasa el viento ¿no es cierto? no genera una gran turbulencia al otro lado las turbulencias son molestas para las observaciones básicamente ¿qué es lo que queremos con el telescopio Rubin? con el telescopio Rubin ¿no es cierto? nosotros lo que buscamos es son cuatro objetivos entre otras cosas cuatro objetivos ¿no es cierto? que es ver o tratar de entender ¿no es cierto? lo que es la materia oscura y sin profundizar en lo que es la materia oscura ¿no es cierto? su nombre hace referencia a que es una materia que no emite radiación electromagnética entonces no todos los telescopios son capaces de ver la materia oscura nosotros en Rubin sí a la vez más abajo podemos ver que vamos a hacer una película del universo ¿qué significa hacer una película del universo? significa que el telescopio Rubin durante diez años va a explorar un campo del cielo y va a tomar una fotografía en un lugar a los tres segundos se va a mover va a tomar otra fotografía a los tres segundos se va a mover va a tomar otra fotografía y así sucesivamente mover trescientas toneladas una masa de acero de un telescopio no es fácil no es fácil sobre todo cuando uno la toma la mueve y evitar ¿no es cierto? la la vibración ¿no es cierto? de lo que de lo que podría ser los movimientos inerciales entonces cuando nosotros tenemos esa serie de fotografías imagínense ustedes por favor esa serie de fotografías puestas en una hoja en un cuaderno cada fotografía en una hoja de papel y después recorran el cuaderno con todas las fotografías con todas las hojas rápidamente y lo que se proyecta es una película eso es lo que va a hacer parte este telescopio también el telescopio ¿no es cierto? durante los próximos diez años ¿no es cierto? va a darse cuenta si es que hay como decía Mario hace un rato atrás algún cuerpo celeste algún cuerpo brillante en el universo que esté cambiando de posición al estar cambiando de posición queremos saber para dónde va queremos básicamente ver los movimientos de los asteroides si es que alcanzamos a verlos ¿no es cierto? y va a hacer un mapeo de la de nuestra Vía Láctea básicamente de todo esto que les estoy hablando hay cosas que son un poquito más profundas pero quiero dar solamente un barniz en este momento el telescopio en sí ¿no es cierto? está soportado en un nosotros llamamos un PIR o es una columna de hormigón la cual está anclada en la roca del cerro en el cerro propiamente tal lo vamos a ver más adelante se hace una perforación grande y ahí se monta una columna de hormigón por lo tanto el telescopio es solidario al hormigón y el hormigón es solidario a la roca el resto del edificio es otra cosa están separados el edificio se puede mover ante un movimiento telúrico como quiera y el telescopio con la columna de hormigón y con la roca del cerro se van a mover en forma natural ¿no es cierto? podemos ver aquí tengo algunas indicando dónde va la cámara dónde va el espejo secundario que es un espejo de cuatro metros dónde va la plataforma principal el espejo terciario y primario que ya vamos a ver lo que es ¿no es cierto? y básicamente algunas características de lo que es el PID o la columna de hormigón siguiendo un poquitito este telescopio Rubin va a tener una cámara como indicó hace un momento Transmario ¿no es cierto? que es una cámara que tiene un diámetro APP de 1.80 ¿no es cierto? tenemos una figura humana que representa la cámara pero que tiene un plano focal del orden de los 64 centímetros de diámetro y tiene 198 sensores y todo eso se resume en 3.2 mil millones de píxeles esto es bastante interesante es una cámara nueva jamás se había hecho se está fabricando para este fin y va a tomar unas imágenes espectaculares del cielo dado que estamos con un colchón delgado de atmósfera y ahora tenemos la tecnología como para corregir las aberraciones ópticas producto de la atmósfera y ya vamos a ver por qué tenemos esa tecnología bueno aquí siguiendo con la cámara que es el instrumento tengo una imagen esquemática ¿no es cierto? para que ustedes vean cuál es el tamaño real de la cámara sobre el carro y cómo la vamos a llevar hasta el telescopio este tipo de telescopios se llaman telescopios con monturas altas y mutales existen dos tipos de formas de montar un telescopio en la tierra las monturas ecuatoriales y las monturas altas y mutales déjame decirte que las monturas altas y mutales en este caso nosotros podemos ver que el telescopio en la fotografía del lado derecho está en el horizonte está apuntando al horizonte ese telescopio es capaz de moverse 90 grados en elevación y posteriormente a que se mueve 90 grados en elevación el telescopio es capaz de rotar prácticamente 360 grados y cuando llega a la parte superior del telescopio puede volver a bajar y de esa manera cubre los 180 grados aproximadamente de lo que es una observación nocturna ahora ¿por qué monturas altas y mutales? ¿por qué moverlo a 90 grados y no moverlo como con monturas ecuatoriales 180 grados? porque es más fácil mover una estructura de 300 toneladas moverla a 90 grados a moverla a 180 grados permítame seguir en el tercer nivel de este edificio tenemos el espejo como indica acá el espejo M1 M3 así lo llamamos y vamos a ver por qué posteriormente tenemos lo que es la cámara de recubrimiento que es la que sigue y al final ¿no es cierto? tenemos una una tapa inferior de la cámara de recubrimiento donde también hacemos el recubrimiento del espejo secundario hay un dato importante que es interesante compartir con ustedes cuando nosotros aluminizamos o platizamos o ponemos una capa que refleje los fotones de luz que llegan del espacio no es como ir con el espejo del baño de nuestras casas y ponerlo afuera contra las estrellas porque esa capa que proyecta la la reflexión de las cosas en el caso de los espejos domésticos de nuestras casas está puesta por abajo del vidrio en este caso nosotros hacemos la deposición de esta capa que hace la reflexión de los fotones de luz en la parte superior del espejo por eso son delicados los espejos más o menos para que ustedes se formen una idea se limpian con un gas CO2 una vez a la semana y se lavan en cito con una esponja marina proceso muy delicado cada cuatro meses y aproximadamente cada cuatro o cinco años dependiendo de la reflectividad como ha ido bajando vamos y hacemos todo este proceso que estamos mirando en este momento lo bajamos lo limpiamos lo lavamos con ácidos y cosas especiales y lo aluminizamos o lo platizamos nuevamente entonces el espejo una vez que está listo corre por un carro a través de unos rieles y aquí lo podemos ver en esta imagen se proyecta la línea roja la línea roja que tengo acá como viene desde el tercer nivel pasa un super elevador que tiene una capacidad de ochenta toneladas el elevador sube levanta un techo levanta un techo y luego entra al telescopio acá ya podemos ver cómo está entrando al telescopio y podemos ver también que el techo ya se ha levantado para ese efecto la cúpula tiene que estar en una posición especial tiene que abrir unas compuertas especiales tiene que tener un sistema de seguridad especial para que no vaya a rotar tienen que existir condiciones ambientales especiales también esto no se puede hacer con viento de ochenta kilómetros por hora o cuando esté nevando en fin este es el famoso espejo cuando yo me refiero al espejo M1 M3 este es un espejo monolítico monolítico es de una pieza donde el espejo en sí es un espejo que está conformado por dos dos en uno el M1 y el M3 ¿cómo funcionan estos espejos? básicamente los fotones de luz bajan llegan a los espejos y el espejo los proyecta hacia un espejo secundario luego hacia un espejo terciario y ese espejo terciario los va a enviar en este momento a la cámara podría enviarlo a cualquier otro lugar nosotros lo vamos a enviar a la cámara ¿no es cierto? ahora las aberraciones ópticas fíjate bien lo que digo las aberraciones ópticas que nosotros pudiéramos tener basado en alguna mala configuración o en alguna mala condición atmosférica nosotros hoy día somos capaces de corregirla mediante 156 actuadores neumáticos es decir el espejo está soportado como un panqueque imagínate soportar un panqueque de 8 metros con actuadores que se mueven que tienen un rango de movimiento de más 3 milímetros ¿no es cierto? y podemos ir deformando el espejo en otras palabras si yo miro el cielo sin mis lentes ópticos y no veo muy claro producto de alguna aberración óptica lo que hacíamos anterior antiguamente es poníamos un filtro que son mil lentes ópticos hoy día no hoy día somos capaces de ir operando o deformando el ojo para que poder compensar o corregir esas aberraciones ópticas eso hace que la tecnología actual de los telescopios SOAR de los telescopios Gémini por ejemplo sean capaces de tomarse como un panqueque por ejemplo el telescopio SOAR es un telescopio de 4 metros de apertura 4,1 metros de apertura y tiene 10 centímetros de espesor o sea por donde uno lo toma se deforma pero está tomado sobre 120 actuadores piezoeléctricos en nuestro caso son 156 actuadores neumáticos con esto corregimos parte de las aberraciones ópticas ahora el desafío de la construcción la construcción de este edificio no fue fácil nosotros comenzamos el año 2015 con excavaciones primero debo decir de que la parte superior de la cumbre fue cortada cortamos la parte superior pero antes de cortarla hicimos estudios ¿no es cierto? para ver qué hay debajo de la roca básicamente si hay grietas o cosas por el estilo así que metimos unos tremendos testigos ¿no es cierto? y pudimos explorar y determinar que en el lugar donde va a ir el PIR o el telescopio es roca absolutamente competente esta roca es una roca andesita la roca andesita es una roca extremadamente dura y competente significa que para que tengamos una idea nosotros podemos poner 150 toneladas en un metro cuadrado de roca andesita y la roca no sabe que tiene 150 toneladas en su superficie esa es la competencia de esta roca bueno pero cuando cuando empezamos a construir el edificio de servicio en la ladera del cerro y empezamos a rascar la roca suelta encontramos que la roca no era muy competente en la ladera del cerro entonces empezamos a hacer un hoyo grande y raspando todo ¿no es cierto? hasta encontrar roca competente y en esa y raspando el cerro en su ladera nos encontramos con esta cosa media amarillenta que ustedes ven en color medio naranjado que se llama arcilla fundar un edificio sobre la arcilla es imposible es como fundar un edificio sobre la jalea la jalea se mueve la arcilla se mueve no es competente entonces tuvimos que hacer un gran trabajo para empezar a descargar y sacar toda la arcilla y darnos cuenta ¿no es cierto? de que la arcilla básicamente terminaba en algún lugar y no era constante hacia abajo de tal manera de no fundar el edificio en dos cerros ¿te fijas? bueno afortunadamente encontramos el fondo de la arcilla incluso oye escoba y aspiradora para sacar el último grano de arcilla hasta estar en rocandesita pura como el hoyo fue tan grande el que tuvimos que hacer mirar las irregularidades en la zona derecha de la roca donde construimos el edificio de servicio nosotros llevamos una planta de hormigón hacia la serena porque era más fácil tener una planta de hormigón que nos produjera los 120 metros cúbicos diarios que necesitábamos a empezar a subir camiones mixer desde la serena con 5 metros cúbicos 7 metros cúbicos al cerro una complejidad y ya lo vivimos en la construcción de observatorios anteriores en Cerro Machón así que teníamos nuestra propia planta arriba luego que encontramos la roca competente empezamos a rellenar a rellenar con hormigón a subir un poco el nivel de este hoyo porque el edificio en sí está calculado por debo decir que los requisitos de este edificio son norteamericanos y la ingeniería chilena entonces el edificio en sí las columnas de soporte de este edificio de acuerdo a nuestra oficina de ingeniería chilena podíamos solamente extenderla hasta un metro y medio sin tener que recalcular el edificio por lo tanto nos fuimos con el nivel de hormigón hacia arriba y estiramos un metro más o menos las columnas de hormigón del edificio para asentarlas sobre las columnas del edificio para asentarlas sobre el hormigón y quedó bastante bueno ahora el año 2015 tuvimos una de las tormentas más grandes de los últimos tiempos en Cerro Pachón podemos ver esta imagen que en realidad al lado derecho es una imagen impactante y ahí estuvimos paralizados un tiempo porque no se veía nada ustedes pueden ver un cerro pero absolutamente lleno de nieve sin embargo teníamos unos tremendos hoyos y el cerro rascado entero en su ladera y aún así era pura nieve entonces pudimos remover la nieve no podemos esperar que después de una nevada con temperaturas bajas esto se vaya a disipar solo esto se convierte en hielo así que tuvimos que trabajar para anticipar toda esta nieve para sacar toda esta nieve y poder volver a trabajar bueno ya teníamos podemos ver en ambas fotografías tenemos un piso de hormigón que es el piso de hormigón que yo les indiqué que subimos con el nivel del hormigón desde la roca competente ya empezamos a trazar los ejes principales del edificio y empezamos ya podemos ver que empezamos a darle forma a las bases del edificio de servicio nosotros llamamos edificio de servicio el que dar el soporte al telescopio básicamente este es un trazado ¿no es cierto? de los ejes y cosas por el estilo ¿no es cierto? aquí tenemos una vista de de lo que estábamos haciendo pero ya ustedes pueden ver en comparación a las fotos iniciales que estábamos sin nada todavía ¿te fijas? bueno afortunadamente contamos con muy buenos profesionales que nos ayudaron a hacer todo esto en esta en la primera foto del lado izquierdo podemos ver en amarillo lo que era la falla de ok ok podemos ver que no la falla de arcilla la que removimos rápidamente elementos que teníamos que rellenar aquí ya empezamos con la fundación del PIR que tiene 2.3 metros de profundidad y 18 metros de diámetro podemos ver lo que es la fundación del Lower Enclosure que soporta la cúpula la cúpula que pesa 700 toneladas esta es una vista muy interesante aérea de cómo empezamos a esculpir la roca básicamente la andecita es súper dura acá podemos ver lo que son la fundación de los fierros de fundación de la base de hormigón que va a soportar el telescopio esto fue un proceso continuo donde trabajamos dos noches y tres días completo para hacer monolítica toda la fundación del PIR acá tenemos la fundación del PIR donde fue muy bien vibrado y quedó todo espectacular y acá tenemos una vista interna de lo que es donde tengo mi mouse el Lower que soporta la cúpula y el PIR a este otro lado que soporta el telescopio todo esto está aterrizado a una malla de tierra general abajo así vamos en este momento a la cota de 2006-30 esta es otra vista esta es una vista adicional otra vista general segundo nivel oficinas como ya empezamos a construir esta es una foto para el que no cree en la nave espacial esta es una nave espacial también la tenía Mario y básicamente eso es lo que les puedo contar un poco de lo que significó esto la cúpula la cúpula en sí que hablé muy poquito de ella es una cúpula que pesa 700 toneladas el telescopio pesa 350 toneladas y nuestra misión como ingenieros de este proyecto es mantener el edificio frío el edificio es un edificio inteligente que hace proyecciones de las temperaturas que podemos tener las noches siguientes de tal manera de enfriar las cúpulas interiormente con sistemas de aire acondicionado en las noches se apagan y luego se abren todos los sistemas de venteos y compuertas de la cúpula básicamente es lo que les puedo contar en forma en rasgos muy generales nosotros estamos ya prácticamente a dos años de terminar estamos terminando la cúpula la cúpula viene con contratistas italianos el telescopio con contratistas españoles muy buenas primero que todo buenos días a todos los que se han sumado buenas tardes y buenas noches a los que van a poder ver estos contenidos on demand en el momento que lo deseen a través de youtube a través de facebook live y a todos los amigos que nos acompañan en la sala de zoom quiero decirte Eduardo que resolviste muchas dudas de instalación funcionalidad característica y creo que se ha cumplido cabalmente el objetivo de esta presentación quiero decirles además a nuestros queridos amigos que nos ven y que nos escuchan que ustedes pueden hacer las preguntas a través de la plataforma de zoom a través del chat para que las vayamos rescatando así que felicitaciones Eduardo son todas las mensajes que en este minuto están llegando porque realmente fue muy notable el enterarnos de verdad como diríamos de buena forma en qué consiste el ver a Rubín Eduardo te quedas con nosotros para después resolver algunas preguntas que van a seguir surgiendo con mucho gusto y de verdad te damos las gracias quiero decir que seguramente muchos y muchas personas hombres y mujeres han comprendido la importancia del ver a Rubín para Chile y el mundo así que es muy relevante lo que nos acaba de contar y ahora queremos dejar a un conocido nuestro a una persona que siempre ha estado colaborando con el desarrollo del astroturismo y la protección de los cielos que hoy día nos va a dar la exposición la contaminación lumínica de Vicuña y las tareas pendientes con foco claridad y dirección precisa para saber cuál es la tarea quiero dejar con ustedes con la participación especial del director de la OPSC al señor Pedro Sangüesa Pedro ¿estás ahí? estoy reiniciando audio y video sí estoy aquí ¿cómo estás querido Pedro? primero que todo bueno seguro que usted está más abrigado que nosotros en Vicuña porque aquí en La Serena está nublado húmedo pero bueno es nuestro tema Pedro querido ya salió el sol nos vamos a empezar a sacar la chaqueta de manera formal y por favor cuéntenos va a ser una exposición con foco y eso te lo agradecemos mucho porque te preparaste para aquello Pedro por favor adelante haz nuestra exposición y a todos los amigos y amigas que nos están acompañando en la plataforma Zoom pueden escribir sus preguntas a través del chat bueno bueno nosotros como comenta Cristian tenemos una una larga trayectoria de de trabajo conjunto incluso Mario también lo comentó de hecho ya antes de que tuviéramos la primera norma lumínica ya estábamos como observatorio ahora trabajando con la municipalidad de Vicuña para efectos de ir anticipando los cambios que después se fueron transformando en normativa ambiental dado que en Chile la protección del cielo nocturno se hace desde el lado de medio ambiente entonces no sé si ustedes pueden ver pantalla si no le pido a Juan que perfecto querido Pedro dale no más ya perfecto entonces entonces como me cuelgo de lo dicho por Mario en ese sentido de que ya hace décadas hay un trabajo conjunto y por lo tanto buena parte de lo que se ha hecho en el norte del país para efectos de que la protección parta de una base concreta se ha hecho precisamente en Vicuña ensayo en Avenida Las Delicias algunas luminarias puntuales en la plaza etcétera y eso después lo hemos ido transfiriendo a la discusión global de la protección del norte de nuestro país y ha significado entonces que las acciones normativas hayan partido sobre una base bien concreta y no sobre especulación entonces muy rápidamente el norte de Chile con esa aridez que lo caracteriza y que hace que sea un lugar muy relevante para la astronomía aquí una rápida imagen con todos nuestros principales centros astronómicos incluyendo Cerro Tololo una imagen que ya ha colocado Mario y con Gemini donde se está construyendo entonces este proyecto El Vera Rubin hasta hace unos meses se llamaba LSST un telescopio sinóptico como Eduardo Serrano magistralmente y coloquialmente explicado muy bien entonces estamos pasando de ser ya la capital porque en realidad ya somos la capital mundial de la astronomía con algo así como el 50% de los telescopios de punta en el sector óptico ya instalados en nuestro país y bueno vamos a pasar del 60% cerca del 70% estaremos llegando en unos pocos años con la construcción de estos tres megatelescopios lo que significa un compromiso país de protección de este cielo nocturno y ahí empiezan un poco los problemas en parte porque ha crecido la población hay crecimiento industrial la actividad minera por ejemplo ha significado y como comentó Mario este paso de las tecnologías de las lámparas de descarga al movernos hacia el LED y no solo aquí sino en todo el mundo está significando incremento de los niveles de iluminación lamentablemente el traspaso tecnológico se ha hecho casi equiparando la potencia en sodio equiparándola en LED sin tomar en cuenta como les digo esto es un estándar mundial no solamente está pasando en Chile que al pasar de la tecnología de sodio al LED se copia el mismo nivel de potencia y eso trae aparejado que finalmente dado que LED tiene ahora más rendimiento que el sodio que estemos colocando mucha más luz en las calles en las industrias en todos lados al punto que estamos con una tasa de deterioro de la calidad del cielo mayor al 2% a nivel mundial en Chile lamentablemente no se nos logra escapar de esa tendencia por esa razón estamos trabajando con una nueva norma lumínica trabajándola con el comité ampliado de la norma que está en estos minutos discutiendo en este mismo tiempo perdón las modificaciones para generar una mejor control para que no nos pase lo que está ahí lo que ustedes pueden ver ahí es una imagen tomada desde Cerro Toloro con estas cámaras que cubren todo el cielo y la de arriba es la situación actual el punto más brillante que ustedes ven ahí un poco de frente hacia la derecha de la imagen la parte más plana es la Serena Coquimbo después Andacoyo después el sector de Montepatria moviéndose hacia el centro de la imagen y Vicuña aparece por el lado izquierdo casi en la esquina y arriba ustedes ven que el cielo se ve más morado que azul es porque tiene una oscuridad todavía muy relevante y eso es lo que queremos preservar la imagen del medio y la que sigue hacia abajo son simulaciones solamente cristian así que por favor no te preocupes porque son escenarios en los que el cielo no se protege y se deja avanzar la contaminación lumínica y este halo luminoso de Serena Coquimbo que se ve ahí con rojo amarillo como la medición del riesgo Pedro por supuesto esto sería una proyección de lo que significaría estando en un lugar como Mamayuca o Cerro Torolo ya que está muy cerca como se vería el cielo y como quedaría contaminado entonces si yo hago turismo astronómico si yo hago observación astronómica desde Cerro Torolo ambos y todos aquellos otros integrantes de nuestras agrupaciones de turismo astronómico todos aquellos emprendedores del área del turismo astronómico a todos por igual incluso más diría en cierto sentido a la gente que hace que vive del turismo astronómico y los que se proyectan con el turismo astronómico este escenario que figura al medio y abajo en esta imagen compartida es un escenario que afecta mucho porque deteriora ese cielo nocturno y provoca que si yo estoy con visitas y les digo mira miremos hacia el hacia el oeste no puedan ver muchas pesquillas es decir como por así decirlo de los cuatro puntos cardinales el que está hacia el oeste lo tendría perdido si yo estoy haciendo turismo astronómico y estoy en Vicuña entonces ¿cómo poder decirle a los turistas más adelante si esto llegara a mantenerse así que este es un cielo oscuro y somos la capital mundial de la astronomía ¿con qué condición puedo decirle? ¿con qué calidad de cielo nocturno podría decirle si se produce esta situación en la que no tenemos control si todo lo que se ve hacia el oeste está contaminado y todas las estrellas que podría estar viéndose allá ya no se ve eso es un escenario que absolutamente queremos evitar y como comentaba Mario el problema es que la luz se ha movido desde este color cálido naranja del sodio hacia esas luces más blancas que están cargadas de azul y que lamentablemente son el principal problema que enfrentamos y no solamente nosotros sino que también lo está enfrentando la flora la fauna aves que circulan por el valle por poner un ejemplo y la mala iluminación nos afecta a nosotros en nuestras propias casas incluso y prueba de ello este es un ejercicio que hicimos en el sur en el bosque valdiviar colocamos tres luminarias que nosotros las entregamos y las parametrizamos como OPCC en nuestro mini laboratorio en realidad en la bodega pero lo que hacemos es tapar todas las fuentes de luz para que no haya nada desde afuera ni reflejos interiores y los testeamos los equipos y después los mandamos entonces al sur para que le hicieran pruebas y se prendieron de noche en una zona de paso de polillas principalmente otras especies también un foco muy naranja que el que está hacia la izquierda al medio uno de color blanco cálido que sería lo que permite la actual norma lumínica y hacia la derecha al fondo una fuente de luz fría y después hicieron los conteos de individuos de especies afectadas y después obviamente se apagaron todos los equipos porque empezaron a producir mucho daño y era simplemente que podemos decir que lo que está allá al fondo que es la luz fría cuando uno prende el celular y prende la antena perdón la linterna que tiene el celular más o menos equivalente a la luz de la fuente que está allá al fondo luz fría de 4000 grados Kelvin el 85% de los insectos muertos correspondían a esa fuente de luz los que están al medio correspondieron al 10% y la luz de color ámbar la más amistosa con nuestra salud y con el medio ambiente y también con la astronomía fue acá solamente el 5% o sea primera cosa toda luz produce daño donde no debiera haber pero si hubiese que colocar luz la luz de color naranja es la mejor para todo habiendo lugares como les comentaba donde no debiera haber nada de luz y ahí tienen el efecto son miles y probablemente ya se han hecho algunos cálculos en Estados Unidos donde se habla de millones de pájaros muertos por culpa de contaminación lumínica choque con los edificios distracciones las rutas migratorias choque con los vidrios atracción por un asunto de fotorreceptividad abajo a la derecha perdón las tortugas de mar que en condición normal cuando eclosionan los huevos parten hacia la playa y productos de luz artificial especialmente fría parten hacia el interior lamentablemente muriendo por millones entonces esto es en el norte del país entre marzo y abril se han medido 20.000 golondrinas de mar muertas por culpa de la contaminación lumínica lamentablemente se colocaron focos en un par de industrias justo por una zona de paso de esta especie y la mortandad está lamentablemente evaluada en esa cantidad 20.000 en ese puro lugar y esto ocurre por toda la costa en Chile en distintos lugares por lo tanto la mortandad en Chile largamente es mucho más que estas 20.000 que están registradas ahí y el asunto está en parte acá esto es uno si tuviera un prisma toma la luz que uno la ve blanca y la descompone sus diferentes rangos espectrales y la luz blanca es básicamente lo que ustedes ven ahí es una combinación de varios colores hacemos una integración por así decirlo al momento de ver y todo lo que está en verde azul y morado o violeta son bloqueadores los componentes de la luz que bloquean la producción de melatonina y lamentablemente la melatonina funciona como una barrera contra el cáncer entonces aquí tenemos un tumor que está sin ser intervenido y al lado hay un tumor que se le inyectó melatonina que es la hormona que se produce con el sueño mientras dormimos y que si entra luz por la ventana y esa luz es blanca con mayor razón bloquea la producción de melatonina porque al cerebro lo que le está diciendo la luz es que sigue siendo de día y está engañando por así decirlo la luz de las calles que se cuela por las ventanas o si yo dejé la televisión prendida o el televisor con mucho brillo el computador etcétera le sigo diciendo al cerebro que todavía es de día cuando debiera estar generando una situación de melatonina y de descanso y obviamente no es que la luz provoque cáncer pero es una barrera la melatonina es una barrera contra el cáncer y la luz azulosa de las fuentes como nuestros celulares muy brillantes la luz que entra por la ventana si tiene azul provoca ese engaño hacia el cerebro y le provoca esa disminución de la generación de melatonina que cuando es acumulativa se transforma en una disminución de nuestra protección ante el cáncer bastan 6 lux 6 lux es nada de luz la linterna del celular es muchísimo a veces más potente que 6 lux para que tengan una idea y entonces el malo de la película es todo lo que ustedes ven acá en esta imagen más o menos las últimas cuatro hacia la derecha las cuatro que están hacia la derecha son todas cargadas de azul 30, 40, 50% de porcentaje de luz azul contra lo que está al extremo izquierdo que no tiene azul el que está en el 2700k de grados kelvin es una fuente que debe andar entre los 7 a 12% de azul la que está 4000 ya tiene más del 20 y en algunos casos 30% de luz azul y todo eso bloquea la producción de melatonina la única de todas estas que no bloquea esa producción es justo la que está al extremo izquierdo y que es la que tenemos puesta como ensayo en un trabajo colaborativo por la municipalidad de Vicuña en la avenida de Aurela Mistral cerca del museo es decir haciendo correcto el alumbrado público no solamente como mandando la luz hacia abajo sino que esta luz sea en una proporción apropiada y que no tenga azul es la única forma de protegernos ante el efecto de las luces frías como se ve acá acá tienen al medio una fuente de luz que no tiene azul y sin embargo rinde color el doble que el sodio las fuentes que están a la derecha tienen azul y el efecto del azul es más o menos en términos de dispersión atmosférica tres veces mayor que el sodio la que está allá abajo que tiene unos 3000 grados Kelvin significa entonces que por cada fuente por ejemplo si ponemos una luminaria como la que está allá abajo estamos colocando más de dos luminarias contaminantes versus las del sodio pero el sodio incluso también tiene azul y lo que se necesita es lo que figura acá al medio y que en términos de fotografía la que tienen ustedes a la derecha a la izquierda perdón solamente las fuentes que están en el extremo izquierdo no tienen azul que es lo que necesitamos para nuestra propia salud y necesitan los observatorios para hacer su trabajo el turismo astronómico para poder continuar desarrollándose esperando que esto del corona nos deje volver a situaciones de normalidad y para eso se está haciendo la modificación de la norma lumínica para que las zonas de perímetro hablamos más o menos de 100 kilómetros en torno a nuestros observatorios principales y eso incluye Mamayuca Cerro Mayu por extensión también puedan quedar protegidos y enfrentar entonces un escenario en que no tengan que chocar con este azul que provoca todos estos daños eso se está discutiendo ahora con el Ministerio del Medio Ambiente y este tipo de fuentes son las que permiten cumplir con todos esos requisitos y además tener incluso menos encardilamiento lo que es un tema de seguridad ciudadana en cierto sentido y rápidamente para no extenderme más de la cuenta lo que se ha ido haciendo certificación del parque Fray Jorge ahí ven ustedes el área que está catalogada como la zona de protección ante contaminación lumínica otros ejemplos en el caso de la región de Antofagasta tres sitios que ya están certificados Starlight aparte el que comentó Mario que es el recinto de Aura donde además se hace una protección ambiental del lugar y para convencer al Ministerio de Medio Ambiente y a las otras autoridades que están involucradas en la revisión de la norma de que esta tiene que excluir todo el país hemos hecho mediciones del brillo del cielo y demostrado que lugares como el parque Patagonia el parque Pumalín incluso el parque de Torres del Paine cuando no hay nubes nos han mostrado una oscuridad espectacular que tiene que ser aprovechada así que producto de este tipo de mediciones y de este tipo de trabajo la norma lumínica que viene que esperamos que esté durante el próximo primer semestre del próximo año debiera cubrir todo el país en una primera versión en la que controla el azul y en estas zonas donde se hace trabajo astronómico y donde se hace turismo astronómico con mucha mayor protección y todas las áreas silvestres protegidas también van a contar con esa protección nosotros quisiéramos ir un poco más allá y que sea además el perímetro de las áreas silvestres protegidas pero ya ya estamos avanzando en por lo menos los parques las reservas los monumentos etcétera queden con algún grado de protección porque se reconoce que aquí hay un asunto de salud pública un componente ambiental que no se está estudiando en Chile demasiado pero que ya en otros países tiene bastantes años de trabajo demostrando la multiplicidad de especies que están siendo afectadas por la contaminación lumínica y obviamente para el desarrollo a largo plazo de proyectos tan espectaculares como el vero ruin que presentó a Eduardo y que anticipó Mario en su presentación inicial gracias Christian bueno quiero darte primero que todo las gracias Pedro por la claridad de la exposición por la preparación especial porque hay temas que ya manejábamos pero mirar el riesgo que representa para nuestro patrimonio no solamente genera confianza o sea conciencia sino que nos hace cargo de cómo podemos enfrentar ya tenemos preguntas que vamos a seguir para el panel final cuando terminemos la exposición y quiero partir rápidamente con la cuarta y última exposición que tenemos donde quiero presentar a ustedes a un yo diría yo diría viejo porque no es tan viejo pero a un gran conocido hace muchos años uno de los educadores científicos más conocidos en la región de Coquimbo y no solamente conocidos sino también queridos tenemos el desafío por delante de conocer un poco más con con algo nuevo me sorprendió cuando hicieron la propuesta de este tema la exposición que viene a continuación tiene que ver con una campaña con el Globe at Night octubre con la participación de nuestro educador científico ya algo identificado por usted que es Juan Seguel ingeniero mecánico y un hombre que nos asesora a todos que nos acompaña a todos en los desafíos del astroturismo la red de astroturismo de Vicuña en particular está muy agradecida con él por su calidad humana así que ¿estás por ahí Juan? Sí Cristian muchas gracias aquí estoy justamente escuchándote muchas gracias por por la presentación quedé corto quedé corto lo digo muy en serio a quienes no tienen el gusto y el placer de conocerlo quedé corto porque su calidad humana es algo que siempre siempre nos ha invitado a construir Juan cuéntenos de qué se trata esta sorprendente campaña que no la no la teníamos en conocimiento bueno justamente lo que es Globe at Night es una campaña de ciencia ciudadana y la idea voy a empezar a compartir pantalla es conversar en los siguientes 15 minutos 20 minutos que es lo que el espacio que me voy a me voy a acotar es acerca de cómo proteger cómo proteger justamente estos estos lugares oscuros que nosotros tenemos alrededor y en particular Vicuña cómo podemos proteger el territorio donde ustedes están donde ustedes viven y desarrollan tanto su vida personal como laboral especialmente los que desarrollan por ejemplo actividades astroturísticas y justamente Globe at Night es una campaña de ciencia ciudadana que persigue eso no solamente el medir la contaminación lumínica sino que también el poder preservar estos espacios y sin ningún tipo de instrumentación sino que utilizando el ojo de cada uno de ustedes podemos medir la contaminación lumínica y de esa manera también saber cómo estamos que es algo que también es una gran pregunta aunque como observatorio como observatorio de aura nosotros y como mostró Pedro ahí tenemos equipamiento para poder medir la contaminación lumínica y modelarla a veces los que trabajan en astroturismo no tienen las herramientas ni los equipos para poder hacerlo que requieren por supuesto una inversión pero a través de esta campaña que les voy a explicar ustedes solamente utilizando sus propios ojos pueden y observando por supuesto el cielo nocturno pueden medir la contaminación lumínica Mario y Eduardo y también Pedro ya hablaron de los observatorios de aura solamente los recuerdo a quienes están integrados los observatorios de aura en Chile están integrados por el observatorio de Cerro Tololo por Gémini Sur por el telescopio SOAR y por el telescopio que está en construcción que es el VERA C. RUBI esos son componen en Chile a los observatorios de aura y también nuestra organización que se está fusionando que se llama NOIRLAV ¿ya? y esto que estaba recién conversando Pedro acerca de la contaminación lumínica esta imagen es una imagen tomada desde la cumbre de Cerro Tololo pero mirando hacia el sur ¿ya? no mirando hacia la serénico Guimbo sino mirando hacia el sur ustedes ven aquí justamente esto es Ovalle acá está Montepadria y el valle de Río Hurtado ¿ya? las los como mencionaba también Pedro los halos luminosos generados por las ciudades se ven a kilómetros de distancia aquí estamos mirando por ejemplo Ovalle que está en línea recta a 80 kilómetros de nosotros y otras localidades entonces se genera a pesar de estar bastante lejos estos halos luminosos y que nos van afectando hay que mencionar también aquí que aquí hay neblina por eso el halo no se ve tan grande en un día despejado se nota un poco más ¿ya? entonces ¿cómo podemos cuidar? ¿cómo podemos preservar estos espacios? y aquí entra una campaña que nosotros como observatorio iniciamos el año 2006 muy tímidamente es una campaña que se desarrolla a nivel mundial y que se llama Global Night ¿ya? Global Night es una campaña de ciencia ciudadana ¿cuál es el objetivo? justamente aprender del impacto de la iluminación artificial en los lugares donde nosotros vivimos en la ciudad en el campo en las localidades y cómo podemos también comprender la pérdida del cielo nocturno como fuente de recurso natural para muchos habitantes no solamente para poder observar el cielo sino también en el caso muy particular de Vicuña hay mucha de la actividad económica que se desarrolla en torno al astroturismo que vive justamente del cielo del cielo nocturno ¿ya? de este recurso natural bueno nosotros y aquí hablamos de todos nosotros incluyéndome nos convertimos en ciudadanos científicos a registrar el brillo del cielo nocturno y comparando la apariencia de ese cielo comparándolo con un área del cielo bien particular no es que miremos todo el cielo sino que nos enfocamos en un sector del cielo que es en este caso para el caso de octubre noviembre diciembre la constelación de la grulla ¿ya? y para eso utilizamos algo que se llama carta celeste con diferentes límites de magnitud con los cuales nosotros podemos medir la contaminación lumínica utilizando nuestros ojos ¿ya? ahora ¿qué materiales necesito para poder hacer esta medición? ¿ya? que es lo que porque ya les mencionaba esto es como un taller mini taller dentro de este seminario bueno para yo poder realizar esta campaña necesito primero ropa abrigada porque voy a hacerlo de noche independiente de la época del año linterna con luz roja ¿ya? si no tienen una linterna con luz roja se la pueden hacer simplemente tomando por ejemplo un par de hojas de papel celofán le ponen como tres capas lo recortan para colocarlo en la parte de adelante de la por donde sale la luz de su linterna y con una banda elástica simplemente la amarran y con eso se hace una linterna de luz roja no necesitan comprar exactamente una linterna de luz roja se la pueden hacer ¿ya? y lápiz y la guía de actividades que yo después les voy a copiar en el chat esta guía de actividades para que ustedes la puedan bajar ¿ya? esos son los materiales que se necesitan nada sofisticado aparte la linterna con luz roja ¿por qué? ¿por qué luz roja? porque bueno las personas cuando salen afuera y utilizan luz blanca los ojos se encandilan y el tiempo de encandilamiento de una persona en luz blanca es de 15 minutos en cambio con luz roja uno igual se encandila pero el tiempo de encandilamiento es solamente de dos minutos por eso se utiliza luz roja ¿ya? y por eso también muchos de ustedes saben que las actividades astroturísticas se utilizan linterna roja todos los que trabajan en astroturismo también lo saben y lo conocen y esa es la razón ahora ¿cómo hacemos las mediciones? ¿ya? o sea perdón perdón ¿cuándo hacemos las ¿cuándo hacemos las mediciones? ¿cuándo hacemos ? estás avanzando más rápido las mediciones las podemos hacer todos los meses hay fechas específicas para realizar las mediciones por ejemplo ahora en octubre es del 9 al 17 así que todavía estamos dentro de la campaña del mes de octubre las mediciones tienen que ver con la fase lunar en la que estamos y corresponde en este caso desde el cuarto menguante hasta la luna nueva en ese periodo la luna no está presente en la primera parte de la noche la luna aparece como a la 1, 2 3 de la mañana en adelante en este periodo y a veces no aparece en toda la noche especialmente si vamos llegando ya al 16 17 de octubre que es el caso particular que le estoy mencionando ahora ¿ya? las mediciones hay que realizarla una hora después del atardecer por lo tanto la recomendación en esta época que ya estamos avanzando en primavera hacia el verano después de las 21 horas ¿ya? en la medida que vayan avanzando más adelante por favor fíjense bien la hora del atardecer y cuenten una hora después para que no tengamos el cielo todavía brillante por supuesto por la luz del sol ¿ya? entonces esas son las fechas para realizar las mediciones no es cualquier día no es un periodo particular del mes en el paso particular de octubre es del 9 al 17 y yo les voy a dejar después el link en el chat de donde pueden buscar las siguientes fechas que para noviembre y diciembre y realizarlo una hora después del justamente del atardecer ahora ¿cómo hacemos las mediciones? ¿ya? ya les dimos los materiales ¿ya? el cuándo hacerlo ¿cómo lo hacemos? llevo mis materiales la ropa abrigada la linterna roja el lápiz y la guía de actividad ubicamos el lugar más oscuro en el patio de mi casa porque obviamente estamos en una condición de pandemia entonces no es que los vaya a hacer salir fuera de su casa en un horario en que podría haber restricciones para hacerlo por toque de queda entonces simplemente la hacemos desde el patio de nuestra casa pero en el caso del patio de la casa tratemos de ubicar el lugar más oscuro no en aquel por ejemplo donde le llega justamente una luminaria tampoco tengamos encendidas las luces exteriores de nuestro hogar cuando hagamos las mediciones por favor apáguenlas igual que cualquier luz que dé hacia el patio traten de mantenerlas apagadas cosa de tratar de medir en una condición lo más natural posible luego salgo al exterior y espero 15 minutos antes de realizar la medición ¿por qué? bueno porque estoy encandilado he salido desde el interior de mi casa donde hay luz luces encendidas y mis ojos no están adaptados a la oscuridad y por lo tanto tengo que esperar al menos 15 minutos ojalá un poquito más para que mis ojos se adapten a la oscuridad exterior y luego uso la constelación de la grulla ya se las voy a mostrar donde está en el cielo y la observo no es que cuente las estrellas no hago simplemente una comparación de la cantidad de estrellas que yo alcanzo a ver como la hasta la última estrella que puedo ver a simple vista haciendo un poquito de esfuerzo esa que apenas se ve con el rabillo del ojo y después la registro ya les voy a decir dónde en la guía de actividad aquí está la constelación de la grulla a las 9 de la noche esto es la constelación de la grulla hay que mirar aquí está el este aquí está el sureste por lo tanto tienen que mirar hacia el lado de la cordillera y van a encontrarse con esta constelación al lado derecho van a encontrar lo que son las nubes de Magallanes ya la constelación de la grulla es muy fácil de encontrar porque acá tenemos una estrella que se llama Formahawk por acá abajo Achernar y aquí la estrella principal Alfa Grulla que también es una estrella brillante entonces se forma como un triángulo en el cielo si tienen dificultad para ubicarla les recomiendo también utilizar programas el Estelarium por ejemplo que estoy usando se puede instalar en el computador también hay otros programas como Carta Estelar que son gratuitos para diferentes plataformas que les permiten ubicar las constelaciones en el cielo nocturno ahora ¿qué registro? ¿qué es lo importante registrar? primero hay que registrar la fecha y la hora donde estoy realizando la medición en esta cartilla ¿ya? y lo que lo otro ¿el plazo? el plazo ojalá hacerlo la medición ya les voy a explicar que incluso lo pueden hacer desde su teléfono les voy a mandar aquí tengo también un link entonces lo pueden hacer inmediatamente una forma es hacerlo como offline si uno no tiene acceso a internet registrándolo en esta guía pero otra forma es registrándolo inmediatamente en el teléfono y el plazo es dentro de la campaña de medición también lo pueden hacer unos días después pero ojalá no más no más tiempo que eso ¿qué es lo que uno registra? ¿qué es lo que uno observa? compara como les decía la dirección de la constelación de la grulla con estas cartillas que tienen aquí aquí tienen por ejemplo cartillas con magnitud 0 magnitud 1 cartilla magnitud 2 3 estas cartillas lo que lo que muestran es cuántas estrellas se ven en el cielo si tenemos un lugar muy altamente contaminado que no es el caso de Vicuña deberían ver ninguna o nada de estrellas y en la medida que hay menos contaminación lumínica van apareciendo más estrellas para el caso particular de Vicuña el rango debería estar muy cerca en estas cartillas seguramente van a estar ustedes si es un lugar pristino va a tener una cartilla de magnitud 7 o sea muchas estrellas en el cielo y si están dentro de la ciudad de Vicuña lo más probable es que estén en este rango de 5 o 6 recuerden no hacer las mediciones debajo de una luminaria no queremos medir el efecto de la luminaria sino que medir globalmente la el nivel de contaminación lumínica alrededor ya sabemos que debajo de una luminaria no se ven las estrellas por lo tanto no tiene sentido medirlo debajo de una luminaria traten de alejarse de las luminarias y encontrar el lugar más oscuro para poder observarla ahora una vez que realizo este registro que lo puedo hacer aquí en esta cartilla como también lo puedo hacer inmediatamente y subir los datos muchas veces nos pasa que muchas personas participan en la campaña pero no suben los datos y ahí es donde nos quedamos con no tener la información recuerden que si la información no se publica no existe entonces necesitamos subirla ¿a dónde? a este link que también ya se los voy a copiar en el chat al final de mi de mi presentación este link se llama globalnight.org ahí está el enlace el código QR para quienes estén ahora en una pantalla computadora y tengan su celular a mano pueden escanearlo ese código QR con ese código QR los va a llevar a una página donde tiene seis pasos muy sencillos para llenar la información lo mismo que yo les mostré en la guía de actividades lo pueden hacer rápidamente de manera online y en el momento para registrar la medición entonces si se dirigen a la página web les va a aparecer esto ya está en español tiene solamente seis pasos y vamos a revisar cada uno de ellos el primer paso es cuando realizó sus observaciones recuerden el periodo de medición para octubre va del 9 al 17 de octubre y entonces por lo tanto tiene que estar en ese rango la fecha generalmente si ustedes el computador toma la fecha y la hora del computador por defecto cuando uno está subiendo el dato por lo tanto fíjense bien que eso coincida con su valor de medición porque muchas veces uno hace o registra el dato al día siguiente o días después y uno tiene que corregir o cambiar ese valor aquí en la pantalla la hora es muy importante recuerden hacer sus mediciones después de las 21 horas aquí por ejemplo hay un dato que está esto está para estaba para julio está en un formato mes o sea perdón año mes día y aquí está la hora en formato de 24 horas fíjense en ingresar el formato de 24 horas ya una vez registrado la fecha y la hora lo siguiente que tienen que hacer es hacer la georreferenciación es decir donde realizó desde donde realizó su observación porque lo que queremos saber es georreferenciar el dato de la contaminación lumínica al lugar específico del cual ustedes están midiendo ¿ya? el programa por defecto toma y si ustedes tienen habilitado por ejemplo están haciendo un teléfono y tienen encendido el GPS automáticamente toma la posición donde está el teléfono si ese es el mismo lugar desde donde realizan la medición estamos ok si lo realizan del computador fíjense también que esa información esté correcta porque a veces el computador dependiendo la red de celular o compañía con la cual esté trabajando ese dato podría estar entregándome otro lugar entonces esto yo lo puedo cambiar yo simplemente hago clic en otro lugar y este puntito rojo se va a mover una vez que yo esté contento con la posición y diga ah esa es la posición correcta yo simplemente presiono y hago un clic en este botoncito de aquí que dice locación correcta y eso es todo después puedo agregar algunos datos por ejemplo la observación la hice desde Vicuña en el patio de mi casa habían algunas luminarias alrededor del mío o ninguna luminaria o estaba en una zona rural de Vicuña y pueden poner el nombre de la localidad donde ustedes realizaron la medición aquí pueden agregar más información si habían obstrucciones si habían cerros árboles montañas que podían dificultar la medición también eso es importante agregarlo acá también si uno realiza estas observaciones en invierno por ejemplo y está en un lugar donde cae nieve muy alto en la cordillera bueno también lo puede colocar aquí porque obviamente la nieve también genera un reflejo extra en el cielo ya entonces esa información es importante registrar estamos en el punto 2 punto 3 el punto 3 es lo que observé cómo se veía el cielo y aquí simplemente vuelvo a esa cartilla de medición que ahora la tengo aquí en formato online y marco cuál es el cielo que más se asemeja a lo que yo observé ya por eso es importante registrarlo ya sea en la cartilla de medición o si pueden hacerlo directamente en el celular recuerden bajarle mucho el brillo a su celular para que no se encandilen y así poder hacerlo ya también el y aquí van perdón aquí solamente hacen clic en el espacio que más se asemeja y van a tener un cambio aquí en las estrellas que están observando el punto número 4 es las condiciones climáticas ya el cielo estaba completamente despejado había algo de neblina había un poco de nubes por supuesto si está nublado completamente no podemos realizar la medición así que no lo podemos llenar pero sí a veces hay nubes que van yo veo la constelación estoy realizando la observación y hay como pequeñas nubes alrededor mí entonces es importante que ustedes registren esa información porque las nubes también generan un reflejo de la contaminación lumínica y puede ser que mi cielo quede un poquito más brillante de lo que es normalmente ya entonces aquí colocar por favor llenen había neblina estaba completamente despejado las condiciones del particulares del lugar en cuanto a las condiciones climáticas del cielo para ese día y finalmente el punto 5 y punto 6 es simplemente enviar la información el punto 5 es si yo realmente tengo un elemento para medir el cielo que es un SQM un medidor de la calidad del cielo ya si alguno de ustedes lo tiene puede registrar también ese valor aquí si no lo tiene déjelo en blanco no es importante ese registro para esta medición en particular ya y simplemente el número 6 es enviar la información y eso es todo y con eso ustedes están aportando a medir la contaminación lumínica de Vicuña quiero mostrarles cómo estamos ahora para que puedan participar en esta campaña esto es lo que llevamos hasta ahora en Vicuña en particular aquí y aquí muestro la Serenico Quimbo esto es lo que se ha medido hasta ahora en las proximidades de Vicuña tenemos muy poquitos puntos tenemos solamente tres puntitos en lo que llevamos el 2020 y queremos aumentarlo aún más esta información no queda cerrada para nosotros esta información es pública ya ustedes pueden bajar los registros desde el 2006 hasta el 2019 en formatos KMZ XLS texto en fin para los los fines que ustedes utilicen que quieran usarlo pueden ver cómo ha ido evolucionando la contaminación lumínica en función local obviamente eso va en función de los datos que tenemos por eso es importante que puedan registrar y constantemente no solamente participen en esta campaña particular de octubre noviembre diciembre sino que sigan participando porque esto les va a servir a ustedes para saber cómo están cómo está el nivel de contaminación lumínica y también el preservar los lugares que ustedes tienen alrededor para el desarrollo del astroturismo como también el de la observación natural del cielo y también por supuesto el desarrollo científico que se desarrolla aquí en la comuna de Vicuña por eso es importante los invito a participar a esta campaña y agradecerles con eso darles las gracias por su atención de escucharme en este en este seminario muchas gracias primero que todo Juan es un agrado poder escucharte verte y ver esta iniciativa que tiene mucho de construcción de ciudadanía en torno al amor al aprecio al respeto y el cuidado y protección de nuestro patrimonio como es el cielo yo creo que estamos convencidos absolutamente que muchas personas podrán abrir cuando estimen conveniente la transmisión en YouTube y Facebook Live y con quien estamos la plataforma Zoom vamos a realizar algunas preguntas que ya tengo registradas aquí en el libreto porque estamos convencidos que Aura es también parte de la historia de Vicuña estamos convencidos que la historia de Vicuña también se escribe con Aura y junto a nuestra red de emprendedores astroturísticos debemos seguir trabajando porque Vicuña se transforme paso a paso en la capital mundial de la astronomía quiero saber quiero saber si se encuentra aún con nosotros Mario Mui Mario ¿estás por ahí? aquí estamos escuchando muy atentamente muchas gracias Mario por estar todo el tiempo junto a nosotros Mario tenemos dos preguntas ¿cuáles han sido los descubrimientos más relevantes en los que han participado astrónomos y los telescopios de Aura? la segunda pregunta ¿cómo se puede seguir construyendo una relación más estrecha con la comunidad de Vicuña? ¿cuáles han sido muy bien ¿puedo compartir pantalla? aún eres confitrión y aún puedes por supuesto mira respecto a la ¿se ve ahí la imagen del telescopio Víctor Blanco? con el fondo brillado bueno mira esta es una imagen tomada desde Tololo con un detector digital de campo amplio una cámara fotográfica de campo amplio y yo creo que ilustra los grandes las grandes ventajas y los grandes atributos que tiene el observatorio de Aura en Chile aquí estamos viendo esta franja difusa que es parte de la Vía Láctea nuestro hogar galáctico aquí está la Cruz del Sur aquí está Alfa Centauro la estrella más cercana después del Sol a cuatro años luz y aquí tenemos 200 mil millones de estrellas que conforman nuestra galaxia las estrellas de nuestra galaxia mezcladas con smog interestelar que se ve como esta franja esta mancha oscura y se ve algo también súper interesante que usted en Vicuña está muy acostumbrado a ver en las noches oscuras en las noches sin luna la nube grande Magallanes y la nube pequeña estas dos galaxias se ven están cargadas hacia el sur en el cielo no se pueden observar desde el hemisferio norte por lo tanto para observarlas bien hay que estar en el hemisferio sur y y tenemos el privilegio de poder hacerlo desde el cerro Tololo de manera privilegiada ahora ¿por qué son importantes? porque estas galaxias son externas a la Vía Láctea de partida solo mirarlas es emocionante porque cuando uno las ve sin la ayuda a un telescopio lo que uno está viendo son estrellas de otra galaxia a simple vista estrellas cuya luz ha viajado 160.000 años para llegar a nosotros por lo tanto el observatorio Aura desde los laboratorios estelares galaxias externas a la nuestra con propiedades distintas y en particular quiero destacar el trabajo de René Méndez de la Universidad de Chile lo que ha hecho René con sus colaboradores es utilizar los telescopios del observatorio Aura para medir el movimiento transversal en el cielo de esta galaxia y eso requiere una precisión superlativa y lo han logrado hacer con mucha paciencia después de muchos años han logrado medir el pequeño movimiento transversal que tiene esta galaxia y con eso han logrado determinar sus órbitas han logrado determinar la masa que tienen estas galaxias y y saber también y entender también su origen su naturaleza y cómo han evolucionado así que ahí hay un tremendo aporte del observatorio Aura en el estudio de las dos nubes de Magallanes y hablando de las nubes de Magallanes esta galaxia que está aquí la nube grande en 1987 nos trajo una tremenda sorpresa la explosión de una supernova una estrella que explota fue la primera explosión de supernovas visible a simple vista no sé si alguno de ustedes se acuerda pero yo estaba recién llegado al observatorio el año 1987 en febrero y dos días antes de mi llegada explotó esta supernova para mí fue un regalo caído al cielo literalmente y fue la primera oportunidad en cuatro siglos desde la última supernova que se pudo observar a simple vista en 1604 la primera oportunidad para estudiar la desintegración de una estrella y todos los elementos químicos que hay al interior de la estrella que explotó eso gatilló un interés en todo el mundo esta explosión de la supernova del año 1987 fue portada de los diarios más importantes de todo el mundo y gatilló un interés especial entre los astrónomos del Cerro Tololo por este tipo de objetos y ahí fue el inicio de un estudio sistemático que hicimos con los astrónomos Mark Phillips Nick Sansev del Cerro Tololo y el astrónomo José Massa en la Universidad de Chile para hacer una búsqueda sistemática de supernovas y estudiarlas en gran detalle eso lo hicimos entre el año 89 y el año 93 y con ello logramos establecer un método para medir distancia de manera muy muy precisa a galaxias externas a las galaxias donde explotaban las supernovas y esa técnica permitió dos cosas uno determinar el ritmo de expansión del universo y saber cuán rápido lo está haciendo y eso nos dice cuál es la edad del universo y en segundo lugar con este telescopio de cuatro metros hubo dos grupos de astrónomos con una conformación internacional que se dedicaron a buscar supernova en galaxias más lejanas y aplicaron la técnica que había establecido el proyecto Calanto-Lolo para medir distancia y encontraron algo sorprendente en el año 1998 y lo sorprendente fue que según lo que nos decía Einstein el universo tenía que estar expandiéndose pero frenándose porque las galaxias se atraen entre sí y lo que se descubrió en 1998 fue algo completamente opuesto en vez de frenarse el universo cada vez se expande más rápido y eso se llama la aceleración del universo se debe a una misteriosa energía oscura que está presente en el espacio que constituye el 70% de lo que hay en el universo y fue ese descubrimiento fue el motivo del otorgamiento del premio Nobel de física en el año 2011 así que este telescopio el telescopio Víctor Blanco del 4 metros sentó las bases para el estudio de las supernovas la técnica para medir distancias y llevó a las supernovas nada menos que a Estocolmo yo creo que ese es un resumen un poquito cejado excelente resumen fue excelente realmente nadie nos lo había explicado con tan lujo detalle y permite verificar muy bien la pregunta y eso mismo así como en algún momento estuvo el CASNIA como que tiene que ver con la segunda pregunta queremos generar la primera brigada ciudadana de protección de cielo oscuro que era algo que discutimos bastante y post estallido social y que tuvimos que detener pero claramente algo que esperamos contar con el apoyo ahora porque va a ser una iniciativa vanguardista a nivel mundial pues bien muchas gracias Mario por esa pregunta por responder esa pregunta y ahora para Eduardo fíjate que hay una pregunta re específica Eduardo sobre tu exposición que dice cuando habló acerca del láser del telescopio Gemini no me queda claro respecto a la asociación que hizo respecto a las calibraciones ¿lo podrías explicar Eduardo? Sí bien resulta bien interesante el tema de los famosos láser que despegamos hacia el cielo y quiero ser muy didáctico en esto sin entrar en temas técnicos cuando uno toma un puntero láser un puntero láser para una pizarra haciendo una clase en la universidad ese puntero láser en la medida que uno se va alejando de la pizarra el haz de luz de ese puntero se va agrandando ¿estamos de acuerdo con eso? ¿estamos de acuerdo con eso? ¿aló? ¿se escucha? sí se escucha ok en la medida que nos alejamos con un puntero ese puntero se va agrandando el haz de luz en la pizarra nosotros ¿qué hacemos con los telescopios actuales? ese láser ¿no es cierto? que puede ser visible o de aspecto rojo ese láser lo hacemos rebotar primero contra un espejo cóncavo de tal manera que cuando el láser sale hacia el cielo no sale con una disposición a ir abriéndose hacia el cielo sino que sale con una disposición a ir cerrándose hacia el cielo y a los 50 60 70 80 90 kilómetros a los que se estime ¿no es cierto? se cruza y en ese momento se genera un plano focal en ese momento se genera una estrella virtual que hace el láser básicamente con esa estrella virtual súper brillante lo que hace el láser es emitir información para corregir fíjate corregir las turbulencias ópticas esa es la misión del láser por otro lado la misión del telescopio de calibración que nosotros tenemos es otra el telescopio de calibración que comienza a observar antes del telescopio principal lo que hace es ver cuánta luz que venía del espacio se absorbió en la atmósfera de tal manera que el telescopio principal pueda calibrarse e iniciar con esos parámetros las observaciones esa sería como una respuesta y espero que se haya entendido uno de los grandes yo quisiera mencionar algo acá muy sencillo uno de los grandes desafíos de la astronomía en general es tener los puntos de referencia para medir las distancias cuando hablamos de 5 años luz 7 años luz 8 años luz o lo que sea los astrónomos tienen un gran desafío ahí en términos de decir ¿por qué son 5 años luz? ¿dónde está el punto de referencia para esas distancias? eso es una cosa lo otro lo otro importantísimo es ver y a mí me ha tocado verlo fíjate cuando he salido he tenido la suerte de salir a navegar en un yate podemos hacer cartografía del fondo marino a través de sonares ¿qué cartografía podemos hacer del cielo más allá de lo que somos capaces de ver o más allá de los fotones de luz que nos llegan? son preguntas para contentarse en un buen asado en el valle de Elqui buenísima reflexión Eduardo te lo agradezco pero quedó bastante claro y espero que Javier Fuentes quien hizo la pregunta haya quedado satisfecho Pedro estás por ahí porque tenemos preguntas para ti la primero es la alianza del Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Ciencias ¿por qué no incorpora actores locales que son quienes deben liderar los cambios? la segunda pregunta es ¿cuál es el valor MAJ slash SQ ARSEC del cielo más oscuro en el sitio de los observatorios y cuál es la contribución de este mismo valor de la contaminación lumínica promedio emitida al CENIC por las ciudades de la Serena Coquimbo, Vicuña y Andacoyo disculpa la especificidad pero esa es la pregunta Pedro a ver bueno la primera es una nosotros vamos a transmitir esa consulta porque ya hemos estado recibiendo de otros lugares acá en el norte ese tipo de consultas y el grupo que se armó por parte del Ministerio de Ciencia es bastante científico y creo que puede ser una buena buen balance agregar gente del área del turismo astronómico ciudadanos o representantes locales de todas maneras así que nos comprometemos a hacer llegar esa inquietud muchas gracias sobre los segundos bueno los puntos más oscuros del cielo andan básicamente por las 22 magnitudes arco segundo al cuadrado que si en estas últimas noches por ejemplo está hacia el sureste relativamente a Chernar un poco más arriba por ejemplo son los lugares más oscuros vistos desde Cerro Tololo y esos números bajan a 12 14 magnitudes cuando uno ya está en lugares como Serena Coquimbo Andacoyo y las escalas no son matemáticas no son una escala el incremento es mucho más fuerte que eso entonces por lo tanto son varias veces los órdenes de magnitud entonces la cantidad de estrellas que se ven por ejemplo que el mapa que hace Fabio Falchi utilizando los satélites Suomi con una suite básicamente en óptico y en infrarrojo nos demuestran de que la cantidad de estrellas que se pueden ver desde lugares como la Serena baja a unas pocas por noche contra lo que por ejemplo contaba el doctor Malcolm Smith que cuando llegó a la Serena hace ya varias décadas él decía que podía ver la vía láctea desde el centro de la plaza de la Serena eso es lo que hemos perdido varias órdenes de magnitud entonces tenemos que reaccionar porque más encima nos está perjudicando a nosotros y al entorno imagínense que la luz de la Serena y Coquimbo fácilmente llega a 20 o 30 kilómetros mar adentro incluso mucho más incluimos el azul y en la zona donde circulan las aves migratorias que van hacia la esta es tremendo es tremendo y aquí no hay dobles lecturas aquí tenemos que trabajar en una sola dirección con más fiscalización con multa efectiva con un trabajo coordinado pero por sobre todo más empoderamiento de la ciudadanía que haga de esto una tarea pública por eso quiero conectar con lo que acabo de decir con nuestro educador científico Juan Seguel para preguntarle estimado Juan es posible que podamos tener un taller específico con la red de astroturismo para poder abordar este desafío que tú has planteado y en segundo lugar quería plantearte cuán viable es que se pueden constituir brigadas científicas o sea brigadas de protección de cielo a nivel ciudadano y qué experiencia hay a nivel latinoamericano y a nivel mundial Ok mira con respecto a lo primero sí por supuesto estamos estoy disponible para poder realizar esta nueva capacitación o taller con respecto a a la a la campaña de Global Night así que sí esa es la respuesta para la primera pregunta con respecto a la segunda hay experiencias de brigadas en de protección de los cielos en Andacoyo hace unos unos años atrás y en otros lugares en Latinoamérica no no desconozco si hay existe me imagino que podría haber en alguno pero el caso más cercano que tenemos en particular es en Andacoyo ese es el caso más cercano conformada por estudiantes de de un colegio y liderada por una ahí se me fue el nombre profesor de ciencias alguien de ese tipo sí es la es la encargada del taller de astronomía de un colegio en Andacoyo olvidé acabo de olvidar el nombre lo tengo aquí la punta seguramente Leonor Leonor que está en el chat me puede me puede escribir el nombre Andrea sí Andrea gracias gracias muchas gracias Andrea bueno lo vamos a ubicar queremos volver a este trabajo Juan sí Andrea ella ha trabajado con alumnos de octavo básico de enseñanza básica porque el colegio es de básica justamente en la temática de una brigada de protección de los cielos bueno y el insumo es justamente este el de la el de participar en la campaña recolectar datos generar estos mapas por ejemplo de digamos desde los ciudadanos y lo otro es también a partir de esos mapas ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? hay otras experiencias por ejemplo también en en la comuna de Los Vilos pero no como una brigada sino como trabajo más del índole científico en cuanto llevados por por Explora por ejemplo con algunos estudiantes de de liceo en que han hecho aportes bien interesantes en esta en esta temática Pedro tú conoces justamente a a Javiera por ejemplo que 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 una estudiante que ya creció de allá del liceo de Los Vilos del Federico Lose y que y que justamente hizo le dio muchas vueltas o sea desde la visión de ellos de estudiantes han han contribuido bastante a despertar por ejemplo comunidades por ejemplo en el caso particular de Los Vilos así que por supuesto yo creo que este tipo de campañas contribuyen también a despertar a la comunidad no solamente a los adultos sino que también a los niños funcionan principalmente y también incluirlos en esta mirada de de este mundo de la estrella excelente Juan esta respuesta que nos has planteado porque no queremos nunca partir de cero lo bueno se copia lo bueno se trabaja en comunidad lo bueno se aplica con el menor tiempo posible quiero decir a los expositores a nuestro destacado premio nacional de ciencias exactas y director Aura tu Mario Amuy Eduardo Vergara nuestro site manager de Vera Rubín a Pedro Sangüez a nuestro amigo de la OPCC y a nuestro divulgador científico NeurLab don Juan Seguer les quiero dar infinitas gracias al equipo de la Corporación Municipal de Turismo de Vicuña al equipo completo de Aura NeurLab ahí sumamos a la leito Leonoro Paso y a Manuel Paredes y también por supuesto a todos y todas quienes nos han seguido en esta plataforma Zoom y nos van a seguir en las plataformas digitales una vez que descarguemos el video y lo publiquemos y vamos a hacer una campaña específica para que lleguen muchas pero muchas personas queremos seguir juntos y para eso miércoles 14 de octubre 18 horas tenemos un curso de astrofotografía que se realizará a través de nuestras plataformas digitales de YouTube y también de Facebook Live y Zoom con nuestro amigo Pablo Cortés de Astrofoto.cl un amigo proveniente de Piscoel que es muy competente que tiene fotografías de primer nivel y el viernes 16 de octubre a las 18 horas tenemos el taller de elaboración de cohetas con material reciclable liderado por la comunidad astronómica aficionada chilena y muy particularmente por nuestra amiga profesora de ciencias Maritza Aria una de quienes de las personas que comenzó el trabajo de este vicuña que avance a constituirse en capital mundial de la astronomía queridos amigos y amigas muchas gracias por su tiempo por su intelecto por su amor por la ciencia por su amor por la astronomía por su amor por las estrellas y muy particularmente por Amara Vicuña que queremos que poco a poco sea la capital mundial de la astronomía sigan viviendo y sintiendo el mes de las estrellas nos vemos en una próxima ocasión y Mario tus palabras de este día de este seminario por favor muy bien muchas gracias por la invitación Cristian a ti al alcalde a todo el staff de la municipalidad que hizo posible este encuentro aprovecho de agradecerle también a todos los colegas de Aura que nos han deslumbrado aunque la palabra no sea la más adecuada en el contexto de la mitigación de la contaminación lumínica bueno nos han impresionado con sus maravillosas charlas Eduardo Pedro y Juan y simplemente quisiera expresar la tremenda satisfacción que significa para nosotros como observatorio Aura estar trabajando muy cercanamente con el municipio con la comuna que nos ha albergado por 60 años y estamos estaríamos siempre disponibles para colaborar en todo aquello que nos convoca en nuestras visiones compartidas así que termino simplemente con palabras de mucho agradecimiento para que sigamos perseverando en esta senda que nos une muchas gracias Mario y como dijimos estamos convencidos que Aura es también parte de la historia de Vicuña y estamos convencidos a su vez que la historia de Vicuña también se escribe con Aura y junto a nuestros emprendedores astroturísticos vamos a seguir trabajando porque Vicuña se transforme paso a paso es la capital mundial de la astronomía muchas gracias saludos virtuales a todos que tengan un lindo pero lindo hermoso resto de día que estén muy bien gracias a todos cuídense adiós muchas gracias muchas gracias